Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al V Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo y IV Seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico, organizado como cada año por la Red ValleSalud y el cual, desde el año pasado por las circunstancias que todos conocemos, realizamos de manera virtual lo que nos ha permitido de contar, desde su primera edición, con conferencistas internacionales. También contamos con la asistencia de profesionales de salud de países diferentes a Colombia, interesados en la temática propuesta para este 2021. Nuevas tendencias en neuromonitoría avanzada en trauma. Recordarles también que la participación con preguntas será moderada por el médico especialista en cuidado intensivo, doctor José Luis Castillo, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Red ValleSalud, y que se llevarán a cabo una vez finalizada cada ponencia. Y es un honor para nosotros contar con más de 1.100 participantes inscritos a nuestro simposio desde países como Argentina, Rusia, Países Bajos, Afganistán, México, España y Brasil. A continuación, la apertura oficial del V Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo y IV Seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico, a cargo del doctor Carlos Madrid, director general de la Red ValleSalud. Muy buenos días, nuevamente hoy los saludo desde la Red ValleSalud para presentar el V Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo y el IV Seminario de Cuidado Crítico en Enfermería. Hoy ValleSalud se siente orgulloso de presentar a ustedes nuevamente este tipo de capacitaciones, acompañado hoy de un homenaje que le hacemos a nuestros colaboradores en una campaña que se llama Descubre su Historia. Después de dos años, podemos decir que en algunas ocasiones podemos conversar sin una mascarilla. Y de eso se trata, que ellos nos mencionen qué han vivido durante este tiempo de pandemia. Colaboradores de todas las áreas, médicos, médicos especialistas, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, de servicios generales, camilleros y de personal administrativo. De todos, de todos, hemos sacado algunos comentarios, algunas vivencias. Ustedes lo podrán ver en cada una de las sedes de nosotros y en un video que posteriormente a estas palabras les será presentado. Nuevamente, bienvenidos y recordando algo que ValleSalud siempre tiene presente con todos sus colaboradores. Excelencia médica con calidez humana. Descubre su Historia Descubre su Historia, campaña liderada por la red ValleSalud que reconoce la labor del sector salud durante la pandemia. Este miércoles 20 de octubre, la red ValleSalud, ubicada en Cali, Jamundí y Tuluá, se vestirá del arte fotográfico captado por el lente del fotógrafo José Fontalbo para descubrir la historia de quienes durante la pandemia causada por el COVID-19 han trabajado con ahínco y compromiso, despojándose de sus intereses individuales para salvar muchas vidas. Desde que inició la pandemia, lo primero que determinó la OMS fue el uso obligatorio del tapabocas y el aislamiento, lo que nos obligó a cubrir nuestro rostro, a esconder sonrisas y reprimir manifestaciones de afecto. Por un lado, el uso del tapabocas supone una batalla diaria contra un virus que ha cobrado miles de vidas. Por otro, se convirtió en el elemento que nos permitió conocer la cara sensible de nuestros héroes, todos aquellos que han peleado palmo a palmo contra el coronavirus. Esta campaña tiene dos objetivos fundamentales. El primero, descubrir el rostro y reconocer el trabajo de los héroes que desde la red ValleSalud han batallado contra el COVID-19. El segundo, es extenderle la invitación a toda la comunidad para que sigan con el uso frecuente del tapabocas y así nos unamos a la lucha de quienes con sudor, cuerpo, lágrimas y alma han dado todo para salvar vidas y evitar contagios. Este homenaje se realiza con 44 personas que representan a los más de 700 colaboradores de la red ValleSalud entre médicos especialistas, médicos generales, enfermeros jefes, auxiliares de enfermería, bacteriólogos, auxiliares de servicios generales, fisioterapeutas, psicólogos, camilleros y el personal administrativo que encontraron en esta pandemia un reto que los llevó a enfrentar su temor a lo desconocido. Te invitamos a que conozcas más ingresando a www.vallesaludips.com slash descubresuhistoria donde encontrarás los registros fotográficos y algunos relatos sobre lo que ha sido la vida de los miembros del sector salud desde que la pandemia cambió la forma en que veíamos la vida. Eternamente gracias a nuestros héroes ValleSalud. Gracias al doctor Carlos Madrid por la bienvenida y el video que acabaron de ver corresponde a la campaña Descubre su Historia. Un homenaje a todos y todas las personas del sector salud que decididamente le han puesto el pecho a la situación. Bueno, ahora escuchemos al doctor Carlos Fernando López, director médico de la red ValleSalud. Cordial saludo para todos. Les damos la más calurosa bienvenida a nuestro quinto simposio internacional de Neurotrauma y Neurointensivo y cuarto seminario de Cuidado Neurocrítico de Enfermería. Para ValleSalud, nuestros espacios académicos son de la mayor importancia en la era del conocimiento y cuando las verdades científicas son tan transitorias, no tenemos otra alternativa más que actualizarnos en el conocimiento. Por ello, los invito a que participen activamente, a que formulen sus preguntas. Todos nuestros conferencistas estarán atentos a solucionar sus inquietudes. Sin más preámbulos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Fernando López en el quinto simposio internacional de Neurotrauma y Neurointensivo y el cuarto seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico de ValleSalud que este año se centra en las nuevas tendencias en neuromonitoría avanzada en trauma. Hacemos entonces conexión con el doctor José María Torres, jefe de servicio de Neurocirugía Centro Médico de Asturias, España, quien tiene a cargo dos conferencias. La primera de ellas, Neuromonitoría en Cirugía de Trauma Espinal, Subindicación e Importancia. Recibamos al doctor José María Torres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Se me oye ahora? Sí, señor. ¿Se me oye? ¿Hola? 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 Sí, señor, sí, señor, lo escuchamos. Vale, perfecto. ¿Me escucha, no? Correcto. ¿Se me escucha? Sí, señor. Vale. Vamos a compartir pantalla con la presentación. Empezamos con la neurofisiología, luego seguiremos con la otra presentación de las tecnologías y vamos a minimizar esta. Un momento, que tengo aquí un poco de lío. Perdón. Aquí. No, perdón. No, perdón. Muy bien. ¿Se me oye y se me ve? Sí, señor. ¿Todo correcto? Todo correcto. Vale. La charla que me han encargado es sobre la monitorización neurofisiológica en trauma espinal y su indicación y su importancia. Quiero agradecer a Grupo Valle que me haya invitado a dar esta charla. Lo que voy a hablar es un poco del traumatismo espinal y cuál es la neuromonitorización más indicada para su tratamiento, tanto preoperatorio como intraoperatorio, sobre todo en el intraoperatorio, que es donde más nos vamos a centrar. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño recordatorio de lo que es la estructura de la médula espinal. El traumatismo espinal consiste en la lesión de la columna vertebral y una compresión del tejido nervioso con una disfunción del mismo. La médula espinal tiene dos partes claramente diferenciadas, la sustancia gris y la sustancia blanca, las astas anterolaterales y las astas posteriores. Las astas anterolaterales llevan lo que es más parte de la sensibilidad termoalgésica y luego la parte motora, mientras que las posteriores llevan la sensibilidad propio efectiva y la protopática. Son completamente diferentes y sus lesiones son absolutamente diferentes. Como vemos aquí, la parte posterior son los corones posteriores que son los que llevan la sensibilidad propio efectiva. La parte anterior es la motora y la lateral anterior es donde está el haz piramidal. Lo que tenemos que saber es que la mejor monitorización del sistema nervioso es la exploración del paciente. Todos los niveles sensitivos deben ser registrados cuando el paciente es atendido, tanto en el momento inicial como en el momento del traslado, en la llegada al hospital, como en la atención en la UCI. Se debe saber con estas tablas cuál es el nivel sensitivo que presenta el paciente y ver si éste evoluciona a mejor, a peor o está igual. Tanto la sensitiva como la motora. Ya digo que la mejor exploración es la monitorización, es la exploración clínica, la exploración del paciente, tanto sensitiva, motora y en todos tiene que haber una constancia, sobre todo en los pacientes que hay dudas de lesión medular, de los esfínteres, sobre todo del tono del esfínter anal. Es importante saberlo porque una pérdida del mismo quiere decir una lesión bastante importante de la médula espinal. Deben registrarse todos los músculos y el nivel al cual está en cada momento para saber si el paciente está progresando o no progresando. Si está progresando a peor, hay que hacer un tratamiento mucho más agresivo que si es menos. Los objetivos del tratamiento en agudo, esto es algo que ya dominan ustedes, es mantener la vida aérea, la respiración, el vaso cardíaco y evitar sobre todo una lesión medular secundaria. ¿Cómo es lo que debemos evitar? Siempre es una hipotensión, una hipoxia, una movilización inadecuada. La hipotensión y la hipoxia pueden suceder en un paciente que está completamente seno analgesiado pero que no nos dice nada la exploración. Con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Todos los pacientes que presentan una lesión medular presentan una alteración de su hemodinámica. Una disminución del tono simpático, un aumento del relleno venoso, una disminución de la precarga porque todo lo que es la sangre se va al territorio venoso. Parece que tiene una buena perfusión pero realmente tiene un bajo gasto cardíaco y además como tiene una brancaria por la menor descarga simpática, el paciente tiene menos gasto y problemas para tener una adecuada perfusión. Si encima tenemos un problema de presión dentro de la médula espinal o del conducto reaquidio dentro del estuche dural, pues haremos que un paciente que tenía un compromiso vascular moderado y que estaba mantenido con una buena tensión, al bajar la tensión tenga un problema mucho más importante y severo. En cuanto a los potenciales que podemos realizar y la monitorización en el paciente dormido, podemos dividirlo en cuatro grandes grupos. En principio, el más importante son los potenciales tanto bocados o matas sensoriales como motores y la electromiografía. La onda D, vamos a hablar un poco más adelante, que es una parte de los potenciales motores. Tradicionalmente, cuando se hacían cirugías de deformidad o escolexis, se hacía antes de despertar o de wake up, en el cual al paciente se le bajaba la relaxación y la sedación y se le estimulaba para ver si se se movía. En estos momentos no está indicado en absoluto hacer este tipo de maniobras en ninguno de los momentos. ¿Cuándo debemos hacer la monitorización neurofisiológica? Primero, en un momento en el cual el paciente no sea capaz de hacer una, no pueda ser sometido a una exploración neurológica completa y, es decir, cuando esté se lo analgeseado o hay un nivel de lesión cerebral que nos lo impida, bien sea a la llegada del paciente para poder comprobar cómo está este paciente, siempre los tenemos que hacer con una adecuada perfusión y tensión arterial y con una oxigenación adecuada porque, si no, pueden ser completamente erróneos y equivocados los valores que vamos a tomar como basales. Y después se pueden hacer y se deben hacer durante el tratamiento quirúrgico. Cuando este paciente tenga un trauma medular y espinal y precise una cirugía, debemos primero evaluar qué tipo de cirugía debe ser realizada, si tiene que ser una esterilización, si una inmovilización, si una ortesis y después tenemos que ver cuándo puede ser realizada. Muchas veces es más importante el cuándo que el qué. Por ejemplo, los pacientes que presentan un traumatismo torácico con fractura torácica que tienen una lesión medular completa y presentan una inestabilidad ventilatoria y hemodinámica no deberían ser intervenidos por el potencial riesgo que tiene para su vida la cirugía por inestabilidades. Cuando se coloca a un paciente y hay que operarlo, normalmente los operamos en cuitoprono que es una de las situaciones más estresantes para un paciente inestable, hemodinámica o ventilatoriamente. Vamos a pasar a las pruebas que se pueden realizar. La primera que debemos tener en cuenta son los potenciales evocados somatosensoriales. ¿En qué consiste? En un estímulo que se realiza en los miembros, tanto en los miembros superiores, en el del mediano, como de los miembros inferiores, como de los tibiales posteriores, o tibiales posteriores, y se recoge a nivel periférico, médula espinal y córtex motor. O sea, que el estímulo va de abajo a arriba. Y lo vamos recogiendo en diversos sitios. Bien sea la entrada de la médula, que puede ser la P14, como la N20. En miembros superiores y en los inferiores estamos hablando de la N40-45. Nos importa tanto la amplitud como la latencia. Si hay un aumento de latencia, que ya decir que hay un compromiso. Si hay una disminución de la amplitud, que hay una lesión del número de neuronas que nos llevan este estímulo. Los potenciales evocados motores. Al revés, lo que hacemos es un estímulo motor a nivel central y recogemos la respuesta a nivel periférico. Es muy sensible y específico, pero tiene una serie de problemas. Primero, si lo tenemos que hacer en paciente despierto, hay que hacerlo con una estimulación magnética transcranial. El paciente presenta una movilización muy importante del cuerpo y puede haber inestabilidades secundarias. Con lo cual, la transcranial no se recomienda realizar en este tipo de pacientes. Cuando estamos hablando de la estimulación directa a través de electrodos, se hace a través de una serie de electrodos, normalmente de tipo sacacorchos, que se introducen en el cuero cabelludo, lo cual es doloroso y molesto para el paciente. Y se deben colocar bajo anestesia general, porque el paciente puede sufrir daño aunque presente una lesión medular. Es bastante molesto para el paciente. Debemos saber también que esta estimulación que se realiza a nivel central, en algunos casos, sobre todo en pacientes que tengan un traumatismo craneoencefálico o que tengan una lesión de la calota, pueden inducir crisis epilépticas. Es muy raro, es muy infrecuente, pero debemos tenerlo en cuenta y tener al anestesista prevenido. Lo que obtenemos es una respuesta a nivel del músculo con un electromiograma que vemos las descargas que, como vemos aquí al final, en el pie, justamente cuando se estimula. Es muy sensible y específico. Bueno, un modo intermedio de registrar este potencial motor es a través de la onda D. La onda D la utilizamos mucho los neurocirujanos cuando utilizamos estimulación para la resección de tumores intramedulares. Abrimos la médula y podemos ver cómo registramos. El problema es que cuando se abre la médula hay una disminución de los potenciales motores y muchas veces el estímulo a nivel distal, sobre todo al paso de las horas, se reduce y no se recoge. Con lo cual perdemos la fiabilidad. Sabemos que si mantenemos esta onda D, que es un electrodo que ponemos en la parte dorsal de la médula a nivel epidural por debajo de donde estamos operando, si la amplitud de la respuesta es mayor del 100% que teníamos inicialmente, no va a haber secuelas. Si es entre el 50% y el 100% va a haber una secuela transitoria y si es por debajo del 50% sabemos que tenemos una secuela al menos parcial. Esta es una monitorización de un paciente con una lesión cervical en la cual tenemos la estimulación a nivel somatosensorial, tanto derecho como izquierdo, como en miembros superiores e inferiores, superiores e inferiores. Y lo mismo a nivel motor. La verdad es que es un poco complejo y a veces para la gente que no está familiarizada es difícil de entender y por eso siempre nos precisamos de un neurofisiólogo en quirófano. El electromeograma es también una herramienta útil no solamente para la estimulación a nivel central, a nivel motor, sino que podemos utilizarlo como indicador indirecto de violación del conducto espinal por el material que nosotros estamos utilizando. Si estamos colocando tornillos a nivel transpericular o a otro nivel, sobre todo transpericular o extrapericular, pero normalmente transpericular, podemos saber si estamos cerca o lejos del nervio haciendo una estimulación directa en el tornillo. Lo que hacemos es ir aumentando a nivel de los miliamperios e ir viendo si hay respuesta. Si tenemos un estímulo y no hay respuesta antes de los 12, sabemos que hay una distancia suficientemente larga entre el tornillo y el nervio que estamos explorando, el dermatoma que estamos explorando de ese nervio, de esa raíz. Mientras que en la parte inferior lo que vemos es un tornillo que al estimularlo tenemos una respuesta por abajo de los 6 miliamperios, que hay que decir menos de 6 milímetros y que probablemente haya una lesión dentro de... o estén en una contigüidad no deseable con el nervio, bien sea o bien muy cerca o bien en contigüidad directa. La onda D es lo que les explicaba previamente, es un estímulo motor que se recorre a través de este electrodo que ponemos hacia caudal y lo registramos en la médula por debajo. Tenemos una onda D y al estimularlo tenemos los potenciales motores que se recogen por la electromiografía, distales y vemos la onda D. Si perdemos los motores distales por la electromiografía y mantenemos la onda D sabemos que es correcto y si perdemos hasta el 50% sabemos que va a haber un problema pero no va a ser irreversible por abajo al 50% si es posible. Hay muchas controversias en cuanto a esto, pero sí sabemos que la monitorización ideal de los pacientes es tener una monitorización tanto de los motores como de los sensitivos. ¿Cuándo se debe monitorizar a los pacientes con traumatismo espinal? Los pacientes se dados que precise un diagnóstico, pues como decía un paciente en coma pero que no podamos despertarle para estrolarlo debería hacerse un estudio basal para saber cuál es la situación de esa médula espinal. El paciente que se va a realizar una cirugía espinal para evitar una lesión secundaria bien sea por manipulación o por colocación o secundaria por una mala perfusión de esa médula espinal ya previamente conformativa. ¿Cuándo debemos empezar a realizar la monitorización? Debemos empezar a realizarla antes de colocar al paciente en la posición definitiva. Si lo tenemos en decubito supino, el paciente llega de la URI, en el momento que esté intubado y ya llegará intubado, si hay que intubarlo hay que hacerlo antes, sobre todo en los hematos sensoriales porque puede ser que la manipulación del cuello para la intubación produzca una lesión. Es raro pero es posible y luego las intubaciones deben realizarse sin manipular el cuello lo cual a veces hay que hacerlo con fibroscopia. Podemos hacer también lesiones y por eso tenemos que monitorizarla en la colocación de los implantes espinales o bien cuando estos implantes están colocados intentamos reducir la fractura y recolocar la columna en su sitio correcto para descomprimirla. A veces tenemos que hacer una descompresión primero para poder hacerlo porque si no la manipulación puede producir una compresión rápida y una lesión inmediata. ¿Y quiénes son subsidiarios? Todos aquellos que no tengan una lesión medular completa. Si tienen una lesión medular completa la monitorización no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuál es la importancia? Evitar lesiones secundarias al tratamiento operatorio. También es cierto que hay veces que una vez que se produce la lesión es imposible revertirla con lo cual hay que hacerlo de forma leve. La literatura avala para el diagnóstico pero no para el tratamiento. Por lo tanto hay que tener cuidado de fiarse de estas monitorizaciones para hacer... Hay que hacerlo como siempre, como si no las tuviéramos y hacerlas con la mayor suavidad, elegancia y evitando cualquier tipo de maniobra agresiva. Y luego están las repercusiones legales que dependen de cada uno de los países pero en muchos sitios si hace una manipulación de un paciente sin monitorización y el paciente empeora la repercusión legal puede recaer sobre el médico que ha realizado esta manipulación o esta intervención. Lo que sí sabemos es que este artículo es importante tenerlo en cuenta. No es sobre paciente con trauma pero sí sabemos que la monitorización reduce el coste efectivo del tratamiento de los pacientes por el estudio que se realizó con los análisis de Monte Carlo con las simulaciones de que podemos llegar hasta un coste dependiendo de donde se realice de hasta sesenta y tantos mil dólares. Lo cual es bastante importante para evitar problemas al paciente. de despertarlo, de dejarlo, de volver a tener que operarlo porque no ha quedado correctamente. Es mejor conocer el estado del paciente antes que después de la cirugía. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta o duda. ¿Buenas? ¿Hola? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor Torres, muchas gracias por su conferencia. Hay un par de preguntas del público. La primera de ellas es, ¿quién realiza esa monitoría dentro del quirófano? Y en segundo lugar, en ese paciente agudo de emergencia, que ustedes deben descomprimir a las dos o tres de la mañana, ¿cuál sería la monitoría mínima que podrían utilizar para ese tipo de paciente? Muy buena pregunta. Depende de cada uno de los sitios donde se trabaje. Por ejemplo, en Estados Unidos, la monitorización la realiza un neurólogo, pero no tiene que estar en el quirófano. No solamente debe estar un técnico en el quirófano realizando la técnica y el neurólogo puede estar en otro sitio a distancia. Con lo cual, el problema que se puede suceder a las... Operar a las dos de la mañana, hacer una descompresión, no hay ningún problema porque la monitorización es remota. En otros países, por ejemplo, en el mío, en España, la monitorización la hacen los neurofisiólogos, que son los neurólogos que están especializados en las técnicas de neurofisiología. Normalmente hay personal de guardia y lo hacen ellos. En algunos casos, somos los propios cirujanos los que lo realizamos cuando no hay personal que lo realice. Hay algunos que estamos formados en neurofisiología y lo podemos realizar otra gente, es más complejo y no es fácil trasladar esto al resto del mundo. Reconozco que hacer una descompresión a las dos de la mañana y conseguir que un neurofisiólogo te venga a quirófano es difícil. En España, en el sistema público, es factible y nosotros en la clínica que estamos lo tenemos, pero es complejo y complicado. Ok, doctor Torres, muchísimas gracias por su conferencia muy clara en neuromonitoría en el quirófano del paciente con trauma espinal. Los invitamos a todos los asistentes virtuales que dejen sus preguntas ahí en el chat de YouTube para seguirlas compartiendo con el doctor Torres mientras escuchamos su segunda conferencia. Adelante, doctor. De acuerdo. Gracias. Gracias. La segunda charla es sobre el uso de la tecnología en la cirugía espinal. La cirugía espinal ha evolucionado muy importante en los últimos 20-30 años de una forma muy artesanal a cada vez tener más tecnología, con lo cual creo que el título es muy interesante y cada vez tenemos más tecnología para hacer cirugía, lo cual da bastantes problemas porque hay veces que se suspenden cirugías por no tener la tecnología y las nuevas generaciones de cirujanos a veces tienen dificultades para hacer cirugías con procedimientos clásicos y con técnicas clásicas cuando no están disponibles las nuevas tecnologías. Bien, una de las cosas que quiero dejar sobre la mesa y que cada vez la cirugía de columna es una cirugía mínimamente invasiva, que cada vez vamos a incisiones más pequeñas y lo que pretendemos es lesionar lo menos posible los tejidos adyacentes y conseguir una menor morbilidad y una recuperación funcional de los pacientes más rápida y mejor, consiguiendo el mismo objetivo que queríamos, si es descomprimir o descomprimir, si es fijar o fijar, etc. Etcétera, etc. Vale. Cuando yo empecé a formarme en neurocirugía ya había la microhistectomía, pero todavía había cirujanos que para operar una hernia discal la incisión era de 15 centímetros y exploraban el nivel superior, el inferior y era una cirugía de 5 o 6 horas para una hernia discal. Ahora, claramente hemos bajado. Lo que pretendemos con la cirugía mínimamente invasiva, en cualquiera de las formas que estamos realizando a día de hoy, ya es mínimamente invasiva con la de hace 30 años, es reducir el coste de estas cirugías al tener menos tiempo, menos complicaciones, que la pérdida de hemática quirúrgica sea menor. Al reducir la pérdida de hemática y el tiempo, las infecciones decrecen de forma paralela, reducimos el tiempo de hospitalización, así como el dolor y conseguimos una recuperación funcional del paciente mucho más rápida en el posoperatorio inmediato. Con lo cual, disminuimos el número de complicaciones. Los tipos de cirugía son muchísimas, no voy a entrar en todas ellas, son posteriores, laterales, anteriores, cada vez hay más y con más implantes. Creo que debemos tener claro varias tecnologías que tenemos que utilizar. Unas son las de visión, otras las de localización y otras las de acceso. En cuanto a las de imagen, necesitamos saber lo que vamos a operar. Tenemos una resonancia, tenemos unos rayos X, tenemos una fractura, tenemos un TAC. Tenemos varias opciones. Lo tradicional que teníamos era un arco de quirófano, era el mínimo, y cuando hacemos cirugía mínima y mínima y mínima cirugía utilizábamos al principio, a principios de los 2000, dos arcos colocados de forma perpendicular, ortogonalmente, para poder hacerlo. Ahora lo que hacemos es un escala intraoperatoria con un CT, que lo hacemos durante el quirófano una o dos veces o tres, dependiendo de lo que necesitemos, y el tiempo que está tardando este vídeo es el tiempo real de adquisición del CT. Normalmente son unos 23 segundos, entre que se decide hacerlo y se hace en equipos entrenados, puede pasar unos tres minutos, tres minutos y medio, con lo cual el flujo del trabajo mejora mucho. Los sistemas de visualización. Para poder operar, primero tenemos que saber lo que estamos viendo. Debemos tener una visión directa, como puede ser la tradicional que utilizaban mis maestros. Luego las gafas lupa, bien sea con fotóforo o sin fotóforo, que son las tradicionales. El microscopio quirúrgico que presentó un avance que se empezó a utilizar en los años 50 y 60 y que fue uno de los grandes avances en la cirugía, nos permite tener muy buena visión, un campo profundo y una iluminación excelente. Tanto es excelente que al principio había quemaduras, sobre todo a nivel cerebral, en algunos territorios profundos en cirugías largas, por la excelente luz que teníamos. Excelente, entre comillas. Y en los últimos tiempos hemos pasado al tiempo del exoscopio. El exoscopio es lo mismo que estamos utilizando con el microscopio, es el mismo mecanismo, con una cámara que registra dos imágenes y las proyecta en 3D en una pantalla. Y nos permite estar operando directamente sobre la pantalla. ¿Qué ventajas tiene? Primero, como pueden ver, el cirujano soy yo y no estoy metido en el campo con posturas raras, mi cuello lo ha agradecido enormemente y sobre todo en fosas posteriores y en algunas cervicales complejas y en abordajes oblicuos, la verdad es que la ergonomía del cirujano es muchísimo mejor. Todo el personal de quirófano está viendo lo que está sucediendo de tal manera que el instrumentista puede saber exactamente cuál es el instrumento que precisamos a continuación. La pantalla es una pantalla de 60-70 pulgadas, con lo cual la visión está completamente conseguida. Se puede hacer tanto en visión 2D como en visión 3D. Visión 3D es mucho mejor si es cierto que hay ciertas personas, aproximadamente el 20-30% de la población, que le cuesta mucho adaptarse y se desadapta de forma rápida. Otra de las cosas que hemos introducido es la navegación. La navegación en cirugía. ¿Qué es la navegación? Partiendo de la definición de la RAE, de la regala de la lengua española, de la navegación marítima, es el arte y ciencia de conducir una embarcación desde un punto de salida hasta otro de llegada. ¿Qué es? Antes necesitábamos hacer incisiones grandes para colocar todos nuestros implantes y ver todas las estructuras anatómicas con aquellos puntos que nos servían para ubicarnos hacia donde íbamos. Ahora mismo podemos colocar todos estos implantes de la misma manera abriendo pequeñas incisiones. Son normalmente mecanismos de dilatación y percutáneos que nos permiten ir trabajando. Este era el sistema tradicional de colocación de tornillos a nivel de perículos, en los cuales hay una proyección anteroposterior en el superior e inferior la lateral. y yendo de derecha a izquierda teníamos que empezar en el borde posterolateral externo tanto en AP como en lateral y llegar a cerca, no el mismo medio inferior y en el borde anterior del cuerpo vertebral para saber que estábamos dentro del perículo. La navegación quirúrgica es el arte y la ciencia de conducir un instrumento desde una situación de salida a otra llegada eficientemente y con responsabilidad. Es un arte por la destreza que te debe tener el navegante para sortear los peligros de la navegación y es una ciencia porque se basa en conocimientos físicos, matemáticos, anatómicos, cartográficos, etc. La cirugía de Rx es exactamente lo mismo. Este es un, lo entendemos todo, lo que es navegar es ir de un punto a otro con Google Maps que lo hemos utilizado todos y lo tenemos todos en nuestro teléfono. Podemos navegar en quirófano con visión 2D y 3D. Visión 2D es un poco lo que hemos hecho previamente con el escáner con las radiografías en lateral y AP o bien hacerlo en 3D que consiste en imágenes tridimensionales que puede ser un escáner o una resonancia. En este caso, un escáner. Necesitamos saber y adquirir esa imagen de una forma fidedigna, sabiendo dónde estamos en cada momento. Tenemos que calibrar nuestros instrumentos, navegar los instrumentos y saber que estamos en el sitio correcto. Se puede hacer con radio 2D o con tag intraoperatorio. Aquí lo vemos. En la parte izquierda tenemos una navegación con 2D que sería con dos radiografías AP y lateral, una radiografía en 3D que hacemos un con BINCT con un arco de rayos o con un CT en el caso de un AILO. ¿Cuánto tiempo lleva la navegación en el mercado? Pues nosotros llevamos utilizándola desde 2008 y ya la llevamos utilizando previamente y creo que es algo importante y que ha avanzado de una forma muy importante. ¿Qué instrumentos necesitamos? Primero, necesitamos una estación de trabajo que nos haga un ordenador que nos calcule todos los sitios donde vamos a ir. Necesitamos un marco de referencia que está anclado al paciente, en este caso es un marco percutáneo que está clavado en la cresta ilíaca. Necesitamos otro que registre también y que sea radio opaco en algunas partes para poder hacer el CT y que el ordenador sepa dónde está en cada momento. Y luego necesitamos que cada uno de nuestros instrumentos esté controlado por navegación y sepamos dónde está cada uno de ellos. Este es un tornillo que está con un destornillador que tiene una estrella y que lo controla una cámara de tal manera que sabemos dónde está. Por ejemplo, aquí tenemos... lo estamos viendo en las dos proyecciones a la vez. Vemos cómo el tornillo va introduciéndose tanto en visión lateral como en AP y lo vamos colocando. Nosotros mirando a la pantalla vemos cómo vamos introduciendo el tornillo hasta la posición que nos gustaría que quedara. Sí tenemos que tener en cuenta que debemos comprobar la precisión de nuestro instrumento cada poco porque puede haber movilizaciones inopinadas de la estrella o de cualquier instrumento o incluso podemos nosotros mover la propia estrella o puede soltarse el tornillo de forma parcial y no estar navegando exactamente lo que queremos hacer. Con lo cual, siempre debemos estar entrenados. Tenemos que tener la precisa para saber cuándo eso nos está funcionando de forma correcta. Vale, cuando utilizamos la navegación computerizada ya con este artículo de 2019 vemos que hay una disminución de las malposiciones de tornillos desde un grupo de control del 93% al 98% si lo hacemos con navegación comparado con si lo hacemos con un sistema de radios X normales. Y otra cosa que es importante es que cuando ponemos los tornillos muchas veces nos interesa que quede dentro de la vértebra pero muchas veces nos olvidamos sobre todo en cirugía minimamente invasiva que en la parte de arriba cuando colocas el tornillo puedes lesionar las facetas y las articulares de la parte superior. Incluso en cirugía abierta muchas veces hay gente que las lesiona a propósito para obtener mejor entrada. Con el sistema de navegación computerizada con un grupo de control del 30% de violación de la fase particular bajamos a un 3,8. Otro sistema de colocación es en lugar de utilizar y navegar el punzón la bola de Steffi la terraja y el tornillo lo que podemos hacer es utilizar una guía de brocado que va navegada la colocamos en el sitio donde queremos entrar hacemos con un motor un drill de unos 20-25 milímetros sacamos el motor colocamos una aguja de Kirchner sacamos la guía y a través de ahí metemos directamente el tornillo porque sabemos que va directamente al sitio donde nosotros queríamos ir. Cuantos menos pasos mayor precisión tenemos en nuestra cirugía. Los siguientes pasos serían aquellos en que no necesitamos hacer ningún tipo de manipulación previa antes de colocar el tornillo. bien sea mínimamente masivo o abierto este es uno de los sistemas por ejemplo el tornillo en un paso el Viper Brande de Pui y otros sistemas como el el de 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 Metronic tienen ventajas y tienen inconvenientes el problema es que son tan agresivos en la punta que cualquier error puede dar a a que haya un sobredimensionamiento de la entrada y que el agarre sea menor no nos permite ningún tipo de error el siguiente paso que vamos a ver que ya estamos empezando a ver en algunos centros es el implante de los tornillos a través de cirugía robótica la cirugía robótica en este momento lo que nos está diciendo lo que nos está llevando es a la colocación de una guía que permite realizar un drill es decir una perforación en el hueso en el sitio donde nosotros hemos decidido previamente para colocar un tornillo de las dimensiones y el ángulo que nosotros queremos y que lo tenemos previamente diseñado con toda la estructura de nuestro implante evitamos tener que hacer correcciones y después de hacer ese drill se coloca el tornillo directamente son mucho más precisos que la que la navegación realmente lo que estamos utilizando es una navegación con un brazo de subjección que no nos permite errores el problema es que a día de hoy son realmente muy costosos por último voy a hablar de la endoscopia de columna la endoscopia de columna es una técnica relativamente nueva aunque ya se empleó hace tiempo que se está popularizando cada vez más está mucho más popularizada sobre todo a nivel de de los países del lejano oriente como puede ser Corea Alemania etcétera nos permite es una técnica agrógica que nos permite la exploración del canal espinal mediante una cámara que está que nos permite ver con el sistema óptico justamente donde queremos estar una fuente de luz y un canal de trabajo nos permite hacer exactamente lo mismo que queríamos tiene dos partes una la colocación del paciente se puede hacer con anestesia local y sedación o bien con anestesia general yo para los primeros casos recomiendo una anestesia general sin relajación y lo que hacemos es utilizamos un sistema de cámaras que van introducidas en un sistema de endoscopio con varios canales de trabajo de irrigación de succión y de trabajo junto con uno de luz donde también tenemos la cámara en la en la torre de trabajo podemos ver una cámara en una pantalla de alta definición las imágenes y tenemos todo lo que son la bomba de infusión el motor la bipolar etcétera y la luz lo que estamos viendo es una colocación con el rayo en la zona que queremos entrar que es el triángulo de camping y aquí vemos un pequeño vídeo de cómo estamos haciendo la cirugía a través de la de la cánula de trabajo introducimos en ese caso estamos introduciendo un un electrodo de bipolar y en la parte de la derecha estamos viendo cómo vemos la hernia y la podemos llegar a esta muchas gracias por su atención y por la invitación y esto es todo quedo a disposición para todas las todas las preguntas que me quieran realizar doctor José María Torres muchísimas gracias muy interesante este par de conferencias muy atractiva sobre todo esta de uso de tecnología en cirugía espinal usted nos hablaba algo del uso de la robótica en la cirugía espinal y dentro del público les gustaría que les pudiera ampliar un poco al respecto qué usos tiene la robótica de lo que conocen en la literatura y lo que encuentran en las redes es el uso del Da Vinci por ejemplo en algún tipo de cirugías entonces si piden algunas personas en el público si les puede ampliar algo de la experiencia de Europa en la robótica aplicada a la cirugía del trauma espinal en el trauma espinal la verdad es que prácticamente se utiliza nada más que para colocar tornillos el problema que tenemos es que el coste es muy muy alto y lo que son son sistemas que igual que hacemos un escáner 3D se lleva a un sistema de navegación y ese sistema de navegación en lugar de tener un puntero que tú vas colocando lo que tienes un brazo robótico que lo colocas donde tú quieres que vaya dices quieres que el tornillo vaya aquí entonces él se coloca con un tubo en el sitio donde quiere tú le has dicho que se coloque y entonces a través de ese tubo tú puedes hacer el sistema de perforación y el de colocación del tornillo hay algunos sistemas un poco más avanzados que todavía no están en el mercado que te permiten también colocar esos tubos para hacer fresados o hacer o colocación de de cinceles o llegar con la fresa hasta la descompresión que tú quieres hacer pero todavía no están en el en el mercado realmente lo que está más en el mercado son aquellos robots que te permiten tubos de trabajo para colocar tornillos bien sea drill o directamente tornillo al final por un motivo legal el que tiene que colocar el tornillo al final tiene que ser el cirujano porque si lo hiciera un robot quedaría la la duda de si el responsable de esa mal posición del tornillo es el hospital que compró el material el diseñador y el la compañía que utiliza fabricó el robot o el cirujano que lo hizo entonces al final el que lo tiene que hacer y el que tiene que chequear y el dar el ok es el cirujano entiendo doctor José María o sea hay un componente médico legal todavía ahí para para aclarar todo muy importante de hecho hay gente que hay en algunos sitios han empezado a poner querían empezar a poner tornillos otros compañeros que no son cirujanos y el problema que tienen es que médico legalmente si tienen una complicación vamos a ver si tienen una fractura y que quieren hacer una vertebroplastia y poner dos tornillos por arriba y dos por abajo lo podría hacer cualquier radiólogo en algunos sitios lo hacen el problema es que como tienen una complicación y necesitan hacer una descompresión no están capacitados legalmente para hacerlo entonces hay mucha más cera de la que parece y mucho más componente médico legal de lo que podamos intuir ok doctor muchas gracias hay una segunda pregunta doctor en la en la era moderna cierto en esta era postmoderna ya con realidad virtual y realidad aumentada que experiencia hay en el entrenamiento de los médicos cirujanos de columna con esta tecnología existe alguna en Europa de pronto nos podría compartir su experiencia al respecto la pregunta es en cuanto a robótica en cuanto al entrenamiento de los cirujanos de columna y el uso de realidad virtual y realidad aumentada en ese entrenamiento existe alguna posibilidad alguna experiencia al respecto se está haciendo cosas y se están haciendo cursos y hay algunos hospitales que están empezando a que estamos empezando a formar gente para hacer sobre todo en este momento navegación y en algunos robótica los que ya lo tienen aquí en España hay dos que tienen robótica pero probablemente lo tendremos disponible en muchos de nuestros hospitales en los próximos meses y nosotros tenemos fellows que rotan con nosotros y cirujanos de columna que vienen a visitarnos y se hace realmente en cuanto a lo que dice y la pregunta en cuanto a realidad aumentada ese es un punto que está en el en el límite ahora hay un par de proyectos muy interesantes sobre la realidad aumentada uno ya está empezando a dar sus frutos que es el de Brain Lab que está en la acción básica y que permite realidad aumentada haciendo yo lo he utilizado alguna vez por ejemplo para hernias y escales cervicales posteriores te permite diseñar dónde estás con el navegador dónde está el pedículo dónde está la raíz dónde está el pedículo de arriba hasta dónde tienes que fresar y lo puedes proyectar directamente o bien en la pantalla del exoscopio o bien en el microscopio directamente para ver hasta dónde tienes que llegar eso es realidad aumentada y se están haciendo cosas todavía estamos en pañales y esta será nuestra tarea en los próximos par de años o tres Ok doctor muchas gracias aquí en el chat encontramos pues lo felicitan excelente ponencia doctor doctor buen día mi pregunta sería la siguiente ¿se podría realizar entrenamiento en su institución y cómo se podría hacer? Entrenamiento lo podemos hacer los costos dependen un poco de cada uno pero bueno tiene mi en la presentación estaba la página web mía de Neurocería Torres y mi correo electrónico está ahí pueden mandarme cualquier contacto a través del correo es josemaria.torres arroba medastur.es y punto com perdón y hablamos y coordinamos con todas las peticiones para que puedan venir a algún tiempo sabemos que tiene ahorita otra conferencia muy clara sus conferencias el día de hoy y esperamos tenerlo por acá muy pronto de nuevo mil y mil gracias espero que sí muchas gracias por la invitación ha sido un auténtico placer estar con ustedes un saludo y buen día feliz día muchas gracias muchas gracias al doctor josemaria torres y más adelante volvemos con el doctor joseluis castillo moderador de las preguntas al final de cada conferencia bueno y la red vallesalud estrena el curso certificado de trauma al diatat conozcamos de qué se trata la red vallesalud estrena el curso certificado de trauma al día dirigido a los médicos comprometidos en estos escenarios que centran su trabajo en la atención del paciente traumatizado un total de 16 conferencias serán dictadas por personal experto en medicina crítica y cuidado intensivo neurocirugía ortopedia cirugía general y fisioterapeutas especializadas en cuidado crítico se expondrán casos clínicos reales desde la escena prehospitalaria salas de emergencias quirófanos y unidad de cuidado crítico hacen parte de este curso centrado en una mayor posibilidad de sobrevivencia y mejor calidad de vida del paciente con trauma crítico para mayor información entre a la página www.vallesaludips.com los esperamos a esta hora conectamos con argentina para escuchar al doctor daniel godoy neurointensivista unidad de cuidado neurocrítico del sanatorio pasteur catamarca para escuchar la conferencia a su cargo escalas imaginológicas para determinación de severidad y pronóstico en neurotrauma el doctor daniel godoy buenas tardes es un gusto para mí un placer agradezco mucho la invitación sobre todo al doctor castillo a mi amigo andrés rubiano y bueno esperemos en estos minutos que me tocan darles mi punto de vista acerca de lo que significa una imagen en el contexto del trauma de cráneo severo en su fase aguda doctor puede iniciar la presentación de pantalla por favor perfecto ahí está se ve bien sí señor puede ponerla en pantalla completa ahí se ve sí perfecto entonces más que nada voy a transmitirles a ustedes no un tanto la bibliografía sino un compendio de lo que significa la bibliografía y sobre todo la experiencia personal después de muchos años en el manejo del neurointensivo específicamente en el trauma craneal cerebro entonces la primera pregunta que debemos hacernos es cuál es la neuroimagen de elección en el contexto agudo de un trauma de cráneo grande básicamente las neuroimágenes son de tres tipos la dependiente del ultrasonido que en el caso particular del cerebro podemos hablar del doppler transcraniano y de las técnicas actuales no invasivas que tratan de una u otra manera de asumir cierto valor de presión intracraniana como la vaina del nervio óptico pero que son específicas para algo determinado y no interfieren mucho en el pronóstico y en el manejo global del paciente con trauma de cráneo más allá de no dar ningún tipo de información en lo que se refiere a la anatomía de la lesión al tipo lesional y aquello que pudiera ocurrir después en ese contexto por otro lado la resonancia magnética tiene múltiples inconvenientes a la hora de llevarse a cabo en un paciente con trauma de esta característica y sobre todo si tiene trauma asociado no solo es el tiempo en que el paciente tiene que estar el resonador sino el tipo de resonador y toda la estructura que debe tener la resonancia magnética para poder digamos hacérsela sin ningún tipo de problema teniendo en cuenta que son pacientes que están generalmente intubados ventilados conectados a un ventilador mecánico y muchas veces sometidos a todo un sistema de neuromonitoreo desde el inicio en la fase de emergencia de manera tal que esta charla va a estar centrada en la respuesta a esta primer pregunta ¿cuál es la neuroimagen de elección? entonces uno tiene que tener en cuenta la disponibilidad del centro el tiempo que esto es fundamental recuerden ustedes que la primera hora del trauma es la hora de oro y no podemos estar perdiendo 40, 45 o 50 minutos en una resonancia magnética la posibilidad de estudiar otras regiones corporales una imagen tiene que darle la posibilidad de también chequear o pesquisar el tórax el cuello el abdomen o cualquier lesión de huesos largos la resolución espacial que le puede dar la imagen la capacidad de efectuarse en diferentes escenarios que generalmente son complejos sobre todo si estamos hablando de un politrauma que se permita durante la realización de la imagen la resucitación que inicialmente comienza en la fase prehospitalaria la posibilidad de repetir la incomparable que sea sensible para detectar hemorragias y obviamente en un contexto particularmente el nuestro en un país en crisis el costo es fundamental de manera que uno pueda analizar la disponibilidad en general hoy por hoy la tomografía computada está disponible o debería estar disponible en cualquier centro que atienda pacientes con trauma el tiempo los modernos tomógrafos en 15 segundos permiten hacer un escaneo de cuerpo entero obviamente que se puede estudiar cualquier otra región tomografía torácica del abdomen o de cualquier hueso largo incluyendo la pelvis tiene muy buena resolución espacial puede efectuar si puede continuar la resucitación más allá del sistema monitoreo de que esté o no en ventilación mecánica la podemos repetir cuantas veces querramos y podemos compararlas y es muy sensible para la hemorragia más allá de ser bajo costo hoy por hoy de manera tal que la respuesta a la primera pregunta ¿cuál es la herramienta más importante? sin dudas es la tomografía axial computada dice un amigo mío que una tomografía computada es mucho más importante que un estadio de fútbol como el Nacional de Colombia lleno de neurólogos ¿sí? pero obviamente se requiere su disponibilidad durante las 24 horas ¿y qué importancia tiene esto? uno sabe lo que está tratando tiene el mecanismo elacional y la tomografía una vez que es leída y sobre todo cuando uno va adquiriendo importancia si bien no aporta ciencia cierta información fisiopatológica cuando uno aprende a leer la inicial sabe qué es lo que va a suceder o conoce los eventos que pueden ocurrir de manera secundaria de manera tal que sí aporta información fisiopatológica y sobre todo importa en cuanto al valor pronóstico que tiene ya que rápidamente se puede determinar si una lesión es pasible de seguir con todo el tratamiento full o si la lesión es suficientemente devastadora acompañada al examen clínico para determinar por ejemplo una fase inicial y temprana y rápida si el paciente puede llegar a ser susceptible de ingresar a un plan de procuración de órganos de manera tal que es una herramienta extremadamente importante ¿qué ventajas tiene? la disponibilidad y la experiencia ¿sí? como decíamos está disponible en casi todos los centros hay mucha experiencia hay mucho más experiencia en la lectura de una tomografía computada porque lo hacemos a diario tanto o más que un electrocardiograma en la unidad de terapia intensiva de manera tal que la experiencia que tenemos a lo largo de los años es muchísima se requiere mucho mayor experiencia y una formación especializada para que la resonancia pueda llegar una resonancia magnética a suplantar la tomografía en estas instancias como les decía el tomografo que nosotros tenemos disponible en nuestra unidad en 15 segundos se puede escanear cuerpo entero lo podemos repetir cuantas veces se quiera hoy el costo es bajo para la república argentina que estamos en crisis sigue siendo de bajo costo puede efectuarse en pacientes con cualquier tipo de monitor de ventilación mecánica de marcapaso o cualquier actitud o cualquier device que pueda llegar a ser incompatible con la resonancia magnética y es muy sensible para la detección de embol tiene desventajas si tiene desventajas si tenemos que señalar alguna de ellas la primera es la detectar o la incapacidad para detectar lesiones pequeñas sobre todo en el espacio infratentorial y sobre todo si no es tomada la tomografía con una técnica adecuada como vamos a ver más adelante es importante que el intensivista y todo el equipo que está atendiendo el paciente en todo momento conozca la forma en que debe efectuarse una tomografía computada normal ya que generalmente las dificultades en la lectura obedecen a fenómenos de volumen parcial que generalmente están asociadas con una mala técnica de realización de la tomografía computada como todos ustedes saben la tomografía no es sensible es generalmente normal para detectar isquemia sobre todo las primeras 48 horas es poco sensible para detectar agua en el parénchima pulmonar también perdón en el parénchima cerebral también en las primeras horas no detecta de manera precoz cierto tipo de contusiones que se van desarrollando por eso vamos a ver más adelante cuál es nuestra recomendación al respecto y es insensible para daño accional difuso si uno la compara con una resonancia magnética no obstante ello hay muchos parámetros indirectos que van a determinar la presencia de una injuria accional difuso ¿qué consideraciones técnicas debo tener en cuenta? para que la tomografía sea buena una de las primeras cuestiones es que la dirección del rayo debe hacerse órbito meatal ante lo posterior y órbito meatal y la segunda que el espacio supratentorial sea afectado con cortes de 10 milímetros u 8 o menos y que el espacio infratentorial sea cortado con cortes cuya distancia no sea mayor a los 3 milímetros si es posible un milímetro es mucho mejor en el caso de la calota craneal o lo óseo obviamente debe tener la ventana ósea y hoy por hoy hay imágenes preciosas que permite la reconstrucción tridimensional de todo el cráneo la cavidad craneal del maquizofacial que le permite a ustedes una detección mucho mejor mucho más fina de las lesiones óseas la tomografía debe ser puesta en un centro en un centro que está alrededor de las 40 unidades Hanfield y una ventana entre menos 10 y más 100 porque al ser una técnica radiológica ¿si? la característica de cada tejido o parénquina y la característica de cada lesión va a estar determinada por la capacidad de absorber los rayos X cuanto más capacidad se tenga de absorber más blanca será la imagen por eso que en 100 unidades Hanfield ustedes pueden ver el hueso un poquito menos entre 80 y 90 inclusive en 50 hematomas recientes o coágulos pueden verse sin ningún tipo de problema más blancas que negras el agua de por sí no absorbe los rayos X por eso que el líquido cefalorraquí en una tomografía se aprecia de color negro y ven ustedes como en una escala de grises pueden aparecer ¿si? los distintos tipos como el edema o la necrosis ¿si? en relación siempre comparando en 40 de ventana de centro perdón y una amplitud de menos 10 a menos 100 para la ventana para poder diferenciar las tonalidades de grises entonces con esas técnicas dirección órbito medatal con la posibilidad de compartir con el técnico una técnica que sea uniforme y común con un milimetrado de cortes que es diferente para el espacio supra y facentorial uno puede tener una imagen de extremadamente buena calidad estos son los cortes habituales ya lo conocen ustedes el axial el coronal o el sagital en general el trauma o todos los over la mayoría ¿si? detectan el corte axial pero también uno puede pedirle el coronal o el sagital dependiendo de lo que uno necesite ver ¿qué información vamos a obtener del análisis de este tipo de imágenes? en la fase aguda del trauma de cráneo diagnóstico de lesiones perfectamente le va a dar a ustedes si la lesión es difusa si la lesión es focalizada si esa lesión focalizada es un hematoma extraxial o es intraxial si es una contusión o si es un hematoma subdural va a permitir categorizar siempre nunca en forma aislada sino siempre asociado al cuadro clínico aproximación fisiopatológica cuando uno aprende a leerla en la fase inicial y en las subsecuentes les da una fisiopatología de lo que puede llegar a suceder obviamente que nos orienta terapéuticamente por ejemplo define si una lesión puede ser pasible de llamar al neurocirujano para ser evacuada quirúrgicamente y obviamente que también tiene capacidad pronóstica de manera tal que cumple todos los requisitos la tomografía computada no solo para ser efectuada sino para ser analizada a conciencia y con muchos detalles para uno tener una idea ya al inicio con la tomografía de inicio ¿sí? qué es lo que puede suceder cuál es el pronóstico del enfermo y orientarnos ¿sí? sobre todo a la terapéutica que este mismo va a recibir en el momento adecuado ¿cómo uno lo debe leer? primero como veíamos nosotros si uno tiene bien claro el concepto de centro y concepto de ventana vamos a poder determinar las lesiones hiperdensas que se ven blancas porque absorben mucho ¿sí? los rayos X ¿qué tipos de lesiones tenemos? tenemos el hematoma extraxial extradural o epidural el intraxial que puede ser en el espacio subdural o en el parénchima intraparenchimatoso o las contusiones que pueden ser de diferentes tipos hemorrágica simple sin componente hemorrágica o una mezcla de las dos a las cuales llamamos mixtas y en cada una de ellas de este tipo de lesiones tenemos que ver cómo o dónde están localizadas cuál es su volumen y cuál es el impacto que generan en la hemodinamia intracranial cuestiones que vamos a ir viendo más adelante las lesiones hipodensas en el contexto del trauma o sea que tienen una densidad menor a la ventana de 40 o puede ser una contusión sin componente hemorrágico o puede ser ganancia de un líquido por ejemplo agua en el espacio extra en el edema conocido por ustedes que también se denomina suilino y hinchazón la distribución sobre todo si tiene efecto vascular pero ya habíamos dicho que es poco sensible inicialmente pero tardíamente puede detectar por ejemplo isquemia y también las lesiones hipodensas obedecen en ciertas circunstancias al daño accional de pusho por ejemplo ahí tienen ustedes distintos ejemplos de lesiones hiperdensas e hipodensas comenzando arriba a la izquierda de la pantalla van a observar ustedes un hematoma epidural su diferencia en lo que es concavidad con el hematoma sudural que es intraaxial ahí pueden ver ustedes clarito el impacto que tiene sobre la hemodinamia como ven por ejemplo la desviación de la línea media y como está empujando ese hematoma al resto del parénquima provocando cierto tipo de herniaciones en el caso de que sea difuso esto puede obedecer por ejemplo a un daño accional difuso como lo ven arriba a la derecha las lesiones hemorrágicas que pueden ver ahí un hematoma intraparenquimatoso contusiones complejas bifrontales de densidad diferente o el volcado ventricular como ocurre en la imagen de abajo a la izquierda ¿cómo determinamos el volumen? y hay diferentes formas generalmente los tomógrafos tienen el software que es mucho más sensible y específico a la hora de uno analizar un volumen pero también lo puede hacer de manera práctica y sencilla este es el método que recomendamos nosotros que leemos el método del A por el B por el C sobre 2 que es un método muy fácil de hacer que uno tiene que tener en cuenta dos o tres cuestiones una tomar siempre de toda la tomografía en su conjunto cuál es el hematoma que se visualiza de mayor tamaño y lo más homogéneo posible determinar su diámetro mayor al cual vamos a llamar A determinar su diámetro perpendicular al mayor que vamos a llamar B y C es el número de imágenes en las que se ve la lesión siempre le vamos a dar un punto si la lesión en los otros cortes se ve más o menos igual o sea con un 75% o mayor a la lesión que nosotros tomamos como referencia le vamos a dar la mitad del puntaje si es menor el volumen y si es muy pequeñito 25% o menos de cosas directamente no la contamos y otra cosa importante es tener en cuenta que cuando uno lo mide el milímetro tener en cuenta la escala que está al lado de la imagen no una regla de una regla convencional que podemos tener en el bolsillo no sino es la regla que la imagen misma en su escala si brinda generalmente a la derecha o al esquina con eso ustedes terminan el A por el B por el C lo divide por dos y tienen en centímetros cúbicos en forma aproximada con una muy buena correlación con el software del tomógrafo si el volumen del hematoma también siguiendo con la lectura podemos ver los signos de lesión accional difusa por ejemplo la hemorragia subaracnoidea que puede o no ser componente del complejo de daño accional difusa en general lo es las lesiones ubicadas en el cuerpo calloso que a veces son de densidad son hipodensas o muchas veces adquieren la forma de un puntillado petequial las lesiones en el tronco que sucede exactamente lo mismo no siempre son de tinte hiperdenso a veces son de tinte hipodenso pero lesiones ubicadas en el tronco en los ganglios de la base en la sustancia blanca o la presencia de hemorragia subaracnoidea o intraventricular generalmente van a denotar un mecanismo de lesión que es compatible con el daño accional difuso por ejemplo choques frontales a gran velocidad o caída de alturas con fenómenos de aceleración y desaceleración muy importantes y también van a tener signos indirectos que tratan de denotar que hay un aumento del volumen cerebral que generalmente se puede ver hipodensa en el caso del swilling pero muchas veces no porque es poco sensible en la fase inicial y en ese caso uno tiene que limitarse a observar si las cisternas de la base y el tercer y cuarto ventrículo están comprimidos o están ausentes no se los puede ver directamente si hay una disminución del tamaño de los ventrículos laterales o si hay una disminución del contenido del líquido cefalorraquilio sobre todo cuando uno evalúa la conversidad o digamos la perifería de la corteza cerebral ven ustedes ahí distintos ejemplos de distintos tipos lesionales asociados con el daño opcional discluso no siempre la hemorragia subaracnoidea o intraventricular es un componente pero generalmente está asociado ven ustedes distintos tipos de componente de puntillado petequial sobre todo en la sustancia blanca a veces en el cuerpo calloso a veces localizada en el tronco cerebral y a eso se le llama en la fase aguda la hemorragia de duret que es típica de este tipo lesional por eso uno tiene que acostumbrarse a conocer la anatomía fundamentalmente de las cisternas de la base que ven ustedes ahí que la risita como si fuera una risita es la cisterna ambience atrás están los tubérculos cuadrigéminos o sea está la cisterna cuadrigeminal por delante los pedúnculos entonces ahí tienen ustedes la cisterna interpeduncular eso es fundamentalmente porque esas normalmente se ven así pueden estar de mucho menor tamaño sea comprimidas o directamente no se las ve y eso es un signo directo de hinchazón cerebral de edema cerebral o suina y hoy veíamos como el desplazamiento de la línea media es extremadamente importante ya que muchas veces define una conducta quirúrgica a la hora de evacuar al neurocirujano le ayuda mucho establecer la forma de desviación de línea media uno generalmente marcando el septum pelucidum que es esa pequeña imagen que se observa al dividir los ventrículos delterales por ahí más adelante lo vemos mejor uno ya directamente trazando la línea media y ver la distancia entre la línea media de la tomografía y la del septum uno rápidamente puede determinar la desviación de línea media pero si no tiene fórmulas como esta A sobre 2 menos B donde A está ubicado a nivel del foramen de Monro y B el septum pelucidum tomando el septum pelucidum hacia la corteza no el transversal total sino tomando el septum pelucidum y ahí pueden tener ustedes en milímetros también la forma de determinar ¿Cuáles son los signos de hipertensión endocraniana que uno puede observar en una tomografía computada? Por ejemplo la presencia de una lesión ocupante de espacios como las que vimos anteriores extra o intraciales o construcciones que generalmente tienen como punto de corteza 25 centímetros cúbicos los signos que veíamos recién de aumento del volumen cerebral como por ejemplo hipodensidad global o borramiento o ausencia o compresión de la cisterna de la base que haya un desplazamiento ocasionado por esa lesión ocupante de espacio de la línea media mayor de 5 milímetros y también hay que observar desplazamientos de línea media significativos o sea mucho mayores lesiones que ocupen ambos hemisferios o que estén en el centro del céfalo que eso es fundamental porque dañan toda la estructura mesencefálica con lo cual uno ya de antemano puede pronosticar de que el enfermo va a quedar con secuelas extremadamente graves sobre todo de la esfera neurocognitiva o la presencia de un estado mínimo de conciencia o un estado vegetativo persistente a largo plazo el daño accional difuso o los signos de hipertensión endocriniana que ven ven ustedes los distintos tipos de herniaciones y eso se ve teniendo en cuenta el corte coronal en una tomografía computada ustedes claramente pueden observar los distintos tipos de hernia desde la subvacial lóbulo frontal hasta la uncal o trantentorial o diencefálica o amigalina este gráfico tranquilamente ustedes lo pueden extrapolar a una tomografía computada y ver en el corte coronal los distintos tipos de hernia cereja escalas tomográficas de significancia clínica disponemos sí la más conocida por todos la de más validación la de más amplio uso a nivel universal es la escala de marcha marcha dividió en cuatro tipos de lesión difusa de la 1 a la 4 y si una lesión ocupante de espacio había sido evacuada o no evacuada acá está al revés en esta imagen y con ello no solamente predice el tipo de lesión la lesión de acuerdo a la escala de marcha difusa tipo 1 es una lesión que puede llegar a tener una lesión ocupante de espacio pero es chiquitita de menos de 25 centímetros cúbicos que generalmente es normal no tiene desviación de línea media y las cisternas basales se ven perfectamente la lesión difusa tipo 2 tiene una lesión ocupante de espacio pero siempre menor a 25 milímetros no compromete la línea media y las cisternas basales se ven perfectamente la lesión difusa tipo 3 como ven ahí es una lesión que puede o no tener una lesión ocupante de espacio menor a 25 centímetros cúbicos no compromete la línea media pero sí las cisternas de la base o están ausentes o están comprimidas la lesión difusa tipo 4 puede o generalmente tiene una lesión ocupante de espacio que de más de 25 centímetros cúbicos o también puede no tenerla desvía la línea media más de 5 milímetros y las cisternas de la base en general están comprimidas pueden estar presentes pero comprimidas ¿cuál es la diferencia por ejemplo entre ella y las lesiones evacuadas? que las lesiones evacuadas o no evacuadas son lesiones que tienen más de 25 centímetros cúbicos pueden estar ubicadas en cualquier nivel y la diferencia entre una y otra es si han sido operadas o no han sido operadas lo cual a su vez depende del momento en el cual uno ha tomado la tomografía computada con esta escala ustedes pueden tener una aproximación a dos cuestiones que son fundamentales la primera y como lo ven arriba es la posibilidad de desarrollar hipertensión endocraniana por ejemplo ven que una lesión difusa tipo 1 con una tomografía normal la posibilidad de desarrollar hipertensión endocraniana es del 0% si uno tiene una lesión ocupante de espacio pero de menos de 25 centímetros cúbicos no comprometió las cisternas de la base ni la línea media la posibilidad de hipertensión endocraniana está alrededor de un 30% ahora si tiene una lesión difusa si con las cisternas comprimidas o ausentes que vimos que era un signo de hipertensión endocraniana la posibilidad de hipertensión endocraniana supera el 50% alrededor del 60% y es del 100% si además de que la cisterna esté comprimida desvía la línea media y tiene una lesión ocupante de espacio las diferencias otras van a radicar dependiendo de si han sido evacuadas o no la posibilidad y la otra el otro valor importante que tiene la escala de Marshall es que ya nos da un valor pronóstico importante si ustedes ven abajo debajo de la línea roja si que si uno tiene un daño difuso tipo 1 con una tomografía normal la posibilidad de un buen resultado es del 100% en cambio si nos trasladamos a la mitad al daño accional difuso tipo 3 si la posibilidad de un bueno o un mal resultado está prácticamente empatada un 44% para buen resultado y un 55% para mal resultado de manera tal que esta escala no solo les da a ustedes la posibilidad si de establecer el tipo de lesión la fisiopatología porque no es lo mismo tener una lesión que puede llegar a ser evacuada como la tipo 2 porque la de contusión inicialmente ustedes saben que puede en un porcentaje alrededor del 30 40% aumentar el tamaño entonces una lesión inicial puede en el control tomográfico volverse no operable operable y cambiar totalmente por lo que se discute de si el valor pronóstico es de esta tomografía o es de la peor tomografía tomando en cuenta por ejemplo las tomografías efectuadas en las primeras 48 o 72 horas eso es algo que el profesor Servadell ha tratado de dilucidar que todavía sigue siendo controvertido pero volviendo al valor pronóstico la escala de Marjan bien leída no solo les da una situación muy real de lo que está sucediendo de lo que va a suceder de la cadencia en que deben efectuarse los controles de la posibilidad o de auxilio a la hora de convencer al neurocirujano para que coloque un monitor de presión intracraniana que al mismo tiempo nos va a dar una información valiosa al ingreso al menos bastante certera de cuál puede ser el pronóstico en lo que se refiere no solo a mortalidad sino a la posibilidad de establecer un pronóstico funcional de este enfermo existen otras escalas sí existen otras escalas por ejemplo cuando uno toma la escala anterior sí perdón vamos a ver la anterior la escala de Marshall volviendo a la escala no puedo a la escala de Marshall cuando uno habla de lesiones de menos o de más de 25 centímetros cúbicos nos decrimina cuál es la lesión ¿sí? a diferencia de la escala de Rotterdam por ejemplo ustedes ven que le da un valor o un puntaje a la lesión epidural porque en general el hematoma epidural tiene un pronóstico totalmente diferente a un hematoma subdural le da importancia a la presencia de sangrado intraventricular o subaracnoideo porque en general forman parte si están presentes de una lesión accional dipucia cuyo pronóstico es totalmente diferente a un hematoma subdural entonces fíjense ustedes como la escala de Rotterdam toma la el estado de las cisternas basales si están normales comprimidas o ausentes si hay o no desviación de línea media el tipo de lesión si es extradural o no y si hay componente subaracnoideo o intraventricular o sea es una escala diferente de la demás y de acuerdo a eso ustedes ven por ejemplo que la mortalidad varía del puntaje del score inicial con un punto del 0% y con 6 puntos de casi un 70% esta es una escala mucho más fisiopatológica es una escala que nos serviría a priori a establecer la terapéutica con mucho mayor certeza sin embargo ni la tomografía aislada ni la clínica aislada sino ambas combinadas son las que van a determinar sobre todo cuál va a ser la conducta no conozco por qué esta escala de Rotterdam no fue tan ampliamente validada a lo largo del mundo y no es utilizada por todo el mundo salvo ciertos países bajos pero es una escala que hay que tenerla en cuenta que hay que conocer que existe porque es muy interesante y no hay estudios comparativos entre una y otra salvo digamos a gran escala hay series de casos que comparan una y otra cosa pero en realidad si uno analiza no son escalas que sean comparables de por sí por el solo hecho de sus componentes pero a la hora de determinar más o menos la mortalidad estudios recientes están tratando de con una variación una deviación estándar que supera muchas veces el 10-15% la diferencia entre una y otra a la hora de predecir mortalidad doctor con la tomografía computada y ya termino siempre a la admisión obviamente a las 12 horas sin ningún tipo de dudas y es recomendable hacerla a las 6 horas siempre y cuando uno detecte lesiones pasibles de aumentar como por ejemplo las contusiones hemorrágicas sobre todo aquellas que se localizan en los lóbulos temporales o en la lóbulos frontales en su parte basal ambos tipos lesionales están muy cerca del tronco el vector de crecimiento es el tronco encéfalo y ambas lesiones pueden originar una herniación cerebral inclusive con presión intracranial anormal por ende es importante el seguimiento tomográfico de este tipo de lesiones que son muy peligrosas a las 12 horas nosotros lo hacemos de esta manera a las 6 12 horas generalmente a 6 y 24 horas y al séptimo día o antes si ocurre por ejemplo cualquier tipo de circunstancia como por ejemplo si hay deterioro clínico el paciente desarrolló una pupila bajó dos o más puntos su escala de Glasgow o convulsionó en ese caso llevamos al paciente al tomógrafo en el caso de que detectemos hipertensión endocraniana y no podamos determinar fehacientemente cuál es la causa si en ese caso llevamos al paciente al tomógrafo antes de iniciar el algoritmo terapéutico lo mismo sucede si hay hipoxia tisular cerebral y uno tiene el monitoreo si tratamos de determinar si el monitor lo está detectando fehacientemente que eso es fundamental y sobre todo eso detectar las otras causas de hipertensión endocraniana que no pueden ser con el simple monitoreo detectado y obviamente cuando hay sospecha de infección si también efectuamos una tomografía computable bueno esto ha sido todo unas imágenes del lugar donde yo vivo diferentes tipos muy muy bonitos y quedo atentos a todos ustedes para cualquier tipo de inquietud o pregunta que pudieran tener profe Daniel Godoy muchísimas gracias por su conferencia siempre muy valiosas y muy claras profe tenemos varias preguntas por aquí nos preguntaban que utilidad tiene el angiotac o imágenes de perfusión por el tac en el paciente de trauma cronencefálico que los pueden utilizar en paciente con eventos cerebrales isquémicos pero si hay algún tipo de uso de estos para el paciente con TEC absoluta excelente pregunta casualmente estamos con el doctor Murillo en España escribiendo un paper en relación a la disección cerebral la disección vascular cerebral traumática porque es una lesión que es mucho más frecuente de lo que uno cree si no la busca no la va a encontrar y generalmente la va a diagnosticar ya con el paciente con un infarto hemiférico o con un infarto maligno de la arteria cerebral media un paciente que entró por un trauma de manera tal que es muy muy útil si la determinación de la angiotac en aquellas situaciones por ejemplo trauma de tóraga asociado sobre todo por encima de las tetillas o trauma de cuello asociado o una lesión maxilofacial como un Lefort 2 o Lefort 3 si en esos casos puede estar presente la disección en general hay que acostumbrarse nosotros lo hacemos de rutina en aquellos muchas veces no solo cuando hay este tipo de lesiones sino cuando hay mecanismos de lesión que son también compatibles a veces no hay Lefort no hay trauma de tórax pero el individuo sufre una lesión por un accidente de alta fenómeno de aceleración y desaceleración en esos casos la presencia de una disección arterial traumática es bastante frecuente está en el torno del 10% entonces es muy útil la angiotact otra situación en la cual utilizamos la angiotact en el contexto del trauma muchas veces es para definir el diagnóstico de muerte encefálica que también es otra situación muy importante sobre todo si tienen ustedes un plan de procuración y donación de órganos porque se puede hacer rápidamente en 10-15 segundos define rápidamente la cuestión es bastante precoz bastante bastante precoz cuando el doppler empieza a cambiar con los primeros signos uno lo lleva angiotact y ya hay ausencia de relleno más allá de las clinoides así que otra indicación muy pero muy buena con respecto a la tomografía por perfusión justo estás hablando con alguien que está enamorado del método recién ahora estamos por sacar nuestras primeras imágenes pero tenemos muchísima experiencia en lo que es stroke y gémico pero también trasladado al trauma y sobre todo en la evaluación de la hemodinamia de las contusiones cerebrales también nos ha dado muy muy buenos frutos y sobre todo cuando uno tiene que decidir lo más difícil que uno siempre tiene horas y horas de discusión con el neurocirujano de cuando evacuaron a una contusión sobre todo porque hay diferentes escuelas hay escuelas que son muy sutiles por ejemplo la escuela del doctor Sauquillo en Barcelona dice que una contusión debe ser evacuada de la misma manera que hoy uno clipa un aneurisma cerebral o sea con microscopio y nunca puede ser por un residente del tercer año sino por un neurocirujano extremadamente entrenado otros evacúan cualquier tipo de contusión independientemente de la característica cuando supera determinado volumen de manera tal que es muy importante ver cuál es la repercusión que tiene en la hemodinamia intracraniana en la contusión porque no pocas veces el remedio es mucho peor que la enfermedad en sí y a veces sometemos a pacientes a cirugía y agravamos completamente la situación de manera tal que esta también es una muy buena indicación gracias doctor Godoy nos preguntan también usualmente en el paciente con trauma cronencefálico el TAC es útil o lo que más frecuentemente se usa son los cortes axiales y la ventana ósea como usted lo decía al comienzo ¿qué utilidad adicional puede tener la revisión o la reconstrucción de los cortes coronales y sagitales en el paciente con trauma cronencefálico? los cortes coronales muchas veces nosotros lo hacemos para ver el tema de la herniación y el tipo de si es una si son varias eso en el corte axial generalmente no se ve eso nos ayuda mucho para ver muchas veces como les decía a ustedes las conducciones temporales o frontobasales el vector de crecimiento es el tronco entonces muchas veces la tomografía se antepone es mucho más precoz que un cambio en la hemodinámica intracroniana entonces en esos casos efectuamos los cortes coronales y los cortes sagitales en general cuando tenemos sospecha ¿sí? de por ejemplo una trombosis de los senos venosos o daño de los senos venosos es la la forma que les va a permitir a ustedes ¿sí? discriminar con mayor exactitud lo mismo que las lesiones por debajo del tentorio que son dos dos indicaciones importantes que tiene la reconstrucción de tipo sagital ok doctor gracias dos últimas preguntas la primera escala de Marshall versus escala de Rotterdam ¿son complementarias o son intercambiables? absolutamente complementarias como les les decía hay una que está ampliamente validada otra no no sé por qué porque para mi gusto es muy buena son absolutamente complementarias y son sobre todo yo creo que tienen validez la escala de Marshall en mi opinión tiene más validez si uno la analiza en su conjunto desde la primera hasta la última la escala de Rotterdam tendría mucho más validez si uno la admite al ingreso pero eso es una opinión personal absolutamente no me avala ningún paper lo que estoy diciendo y a la hora de comparar el valor pronóstico de una u otra en términos de mortalidad no el resultado funcional la diferencia entre una y otra supera el 10% y el 10% a la hora de determinar mortalidad en el contexto del trauma es una cifra no despreciable por ende todavía no es sensible ni específico que sean comparables una con otra sino por el contrario son complementarias sin ningún tipo de duda ok doctor finalmente Joshua Macías dice excelente ponencia doctor y nos pregunta ¿el doper transcranial o me puede guiar el manejo de la presión intercraneana por medio de este y además de la medición de la vaina en el nervio óptico o debo siempre esperar una tomografía? la tomografía siempre hay que hacerla no hay ningún tipo de duda estamos hablando de cuestiones diferentes si yo voy a diagnosticar hipertensión endocraniana con una imagen estática a un fenómeno que es absolutamente dinámico si voy a estar errando la cuestión en ese aspecto para detectar hipertensión endocraniana las medidas no invasivas no voy a ir en contra sino totalmente a favor porque los últimos años con el doctor Rubiano nos hemos dedicado a el trauma de cráneo es altamente prevalente y no todos tienen monitores de manera tal que tiene que existir alguna forma fácil y sencilla de pesquisar y seguir el dolor trancaniano es bueno nunca solo sino en el contexto de la clínica y de la tomografía la vaina del nervio óptico cada vez hay más evidencia de que el seguimiento con vaina del nervio óptico no invasivo se acerca bastante a la realidad y de hecho nosotros también lo estamos haciendo y sobre todo ahora en esta última etapa yo los últimos dos años de mi vida estuve abocado al COVID 100% porque fui director del hospital de referencia de la región pero he estado haciendo estudios de laboratorio en animales con la universidad de San Pablo uno de ellos ya fue publicado otro está a punto de publicarse pero ya fue aceptado donde vemos que la correlación entre el monitor de presión intracraniana tanto en animales como en humanos con la vaina del nervio óptico con la determinación del diámetro de vaina del nervio óptico y el doble transgreniano con el índice de pulsatividad sobre todo si uno lo hace de manera dinámica no una medición aislada sino por ejemplo una medición cada dos o cada cuatro horas al analizar al final del día ¿sí? los gráficos se parecen bastante y la correlación de Pearson es muy buena muy muy buena ¿sí? así que si ustedes quieren yo después les voy a pasar al doctor Rubiano los papers donde les puedo transmitir a ustedes la experiencia nuestra inicialmente que fue en chanchos en cerdos y ahora actualmente lo estamos haciendo en humanos la primera parte también que eso estamos haciendo un estudio de Latinoamérica para determinar cuáles son nuestros valores de corte porque todavía o estamos muy todavía inmiscuidos con la literatura extranjera y no sé si nuestro valor de corte en Latinoamérica va a ser el mismo de Europa o el mismo de los americanos así que eso estamos en esa primera etapa inicial para determinar a partir de cuándo definir hipertensión de endocrinia pero bueno cada vez hay más estudios en relación a esto que son métodos muy promisorios para el futuro Profesor Daniel Godoy muchísimas gracias como siempre por su amabilidad con nosotros por compartir su experiencia y sus conocimientos se sabe que está en su casa profe y por aquí lo esperamos y de nuevo pues estaremos con usted mañana muy bien un abrazo grande a todos muchas gracias nuevamente por la invitación y mañana nos vemos nuevamente un abrazo gracias gracias profe enviamos un saludo a todos los asistentes que se inscribieron para participar de este simposio y que gracias a la virtualidad hoy se conectan no solo desde Colombia sino también desde Perú Afganistán Venezuela Cuba España y Panamá Neuromonitoría Multimodal conozcamos sobre este método que ayuda en la comprensión de la fisiología del cerebro en tiempo real Muy buenos días mi nombre es Santiago Morales neurocirujano de Valle Salud IPS Fellow en Neurotrauma y Cuidado Neurocrítico o Neurointensivo El día de hoy vamos a hablar de la monitoría neurológica en UCI multimodal lo que conocemos como neuromonitoría multimodal uno de los tópicos que debemos tocar en esta neuromonitoría es la monitoría de la oxigenación cerebral existen varios métodos para realizar monitoría de la oxigenación cerebral los cuales pueden clasificarse en invasivos y no invasivos dando información de la oxigenación local de PTIO2 NIRS o globalmente de la saturación de oxígeno a nivel del bulbo yugular su importancia radica en la evaluación del equilibrio que existe entre el aporte y el consumo de oxígeno relacionados con la perfusión cerebral y la capacidad de entrega del oxígeno pudiendo identificar tempranamente la presencia de hipoxia e isquemia e incluso en pacientes que se encuentren bajo sedación o bajo efectos anestésicos para definir esto la hipoxia tisular se define como el estado en el cual la producción de energía aeróbica oxidativa es insuficiente y predomina la vía anaeróbica que es la glucolítica produciendo acidosis láctica y disfunción celular el cerebro es un órgano con altas demandas de oxígeno y glucosa para su correcto funcionamiento por lo que es altamente sensible a la hipoxia a continuación les voy a explicar o les voy a mencionar los tipos de hipoxia según Sugar Anderson existe la hipoxia isquémica existe la hipoxia de baja extracción que a su vez se divide en hipoxia anémica y hipoxia hipoxémica e hipoxia por alta afinidad existe la hipoxia por cortocircuito y existe la hipoxia por disperfusión hipoxia histotóxica hipoxia por desacople o la hipoxia hipermetabólica ¿cómo monitorizamos la presión tisular de oxígeno? utilizamos un sistema de espectroscopía cercana al infrarrojo lo que conocemos como NIRS bien y básicamente para explicar o relacionar es como funciona normalmente la pulso oximetría o en el mismo principio con el que funciona la pulso oximetría bien que es una espectroscopía vuelvo e insisto cercana al infrarrojo esto nos permite una monitoría cerebral no invasiva y regional en las áreas de interés en la cama o a la cabecera del paciente se vaya se basa perdón en un rayo infrarrojo de 700 a 950 nanómetros que pasa por el tejido de la región la cual estamos monitorizando midiendo a los cromóforos que son sustancias moleculares que los podemos encontrar en la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina los cuales las cuales son las más frecuentemente valoradas mediante este sistema se han implementado otros sistemas de medición de NIRS con la medición por ejemplo del citocromo C-oxidasa que es una de las unidades proteicas de la fosforilación demostrando ser un parámetro altamente específico con los cambios neuronales siendo un biomarcador superior al NIRS basado en la hemoglobina pero que sin embargo su uso aún no se ha estandarizado de manera frecuente a continuación un especialista de nuestra casa de la red ValleSalud el doctor Andrés Rubiano jefe de neurocirugía de ValleSalud director del comité de trauma de Colombia quien nos hablará sobre evolución fisiológica de la lesión cerebral en la era proteómica hola muchísimas gracias ¿cómo está el sonido? ¿está todo bien? sí señor lo escuchamos bueno perfecto vamos a repartir entonces la pantalla listo entonces muy buenas tardes a todos a las personas que se encuentran conectadas a esta hora al evento siguiendo con esta línea de neuromonitoría avanzada vamos a hablar un poco del tema de proteómica que es una de las líneas más recientes de neuromonitoría que se viene trabajando a nivel mundial mi nombre es Andrés Rubiano yo soy jefe de servicio de neurocirugía de la red de salud y vamos a hablar acerca de este tema no hay ningún conflicto de intereses para esta presentación tradicionalmente el enfoque de la lesión neurológica traumática primaria y la lesión secundaria la lesión primaria pues conocemos todos es el daño de huesos vasos tejido neural a consecuencia de una fuerza mecánica externa y la lesión secundaria son procesos subsecuentes a la lesión primaria que incluyen alteraciones fisiológicas tanto inflamatorias como neuroquímicas metabólicas en el tejido cerebral estos modelos surgieron de trabajos en los primeros laboratorios de investigación en neurofisiología avanzada para trauma y interior de la lesión cerebral en los años 50 y 60 principalmente en los países escandinavos entonces muchas de estas personas pues las conocemos nosotros por sus trabajos pioneros que desarrollaron el doctor Nils Lomberg de Suecia uno de los pioneros en el trabajo de análisis de la sonda depresión intracraniana el doctor Nils Lassen de Dinamarca que fue uno de los pioneros también en hablar de flujo sanguíneo cerebral y medición de este y el doctor Bossi es yo de Suecia también quien fue una de las personas que empezó a analizar con detalle el metabolismo cerebral estos conceptos de lesión primaria y secundaria pues son muy básicos entonces se genera un círculo vicioso en donde hay una lesión cerebral posteriormente una respuesta secundaria y esta respuesta secundaria pues si no se modula de alguna manera continúa aumentando la presión intracraniana comprometiendo la presión de perfusión cerebral y comprometiendo el flujo sanguíneo esto lleva pues a que haya una lesión que permanece en el tiempo y que es básicamente lo que tratamos de modular en las unidades de cuidados intensivos pero pues este modelo tradicional de fisiología sufrió un gran avance a través del proyecto del desarrollo del genoma humano en los años 90 y abrió una puerta para lo que se considera la era genómica de la medicina a través pues de fisiología molecular la cual permitió identificar la actividad funcional celular a través de algo que se denominó proteoma el proteoma pues fue identificado como el complemento proteico completo de un organismo codificado a través de su genoma esto nos habló de un cambio de paradigma en cuanto a lo que se venía enseñando en las escuelas de medicina tradicionalmente siempre la lesión era identificada a través de conceptos básicos de anatomía histología fisiología y patología pero muy poco se hablaba del componente genómico en este caso proteómico que es afectado por el ambiente y de alguna manera modula los otros elementos entonces dentro de la teoría evolutiva de Darwin pues se supone que los organismos a medida que comparten y están expuestos a diferentes situaciones de estrés en el ambiente pues se van preparando mejor en su próxima generación para enfrentar este tipo de situaciones en trauma entonces empezó a hablar de este concepto de proteómica especialmente integrándolo a la respuesta celular al trauma que pues de alguna manera todos tenemos muy claro y esto es lo que nos ha permitido tratar de identificar cómo actúa la proteómica ya en el neurotrauma entonces cómo nosotros podríamos identificar proteomas activos en el sistema nervioso central pues a raíz de análisis de muestras principalmente de líquidos de palorrequidio de sangre y de orina y a través de dos test principales que son de electroporesis por gel y el test de ELISA entonces si nosotros tomamos muestras de alguno de estos elementos y comparamos el resultado de los cambios proteómicos de un cerebro sano versus un cerebro lesionado pues se van a encontrar importantes diferencias en estas proteínas y en estas proteasas principalmente que entran a jugar un papel fundamental en lo que es la evolución de la lesión neurológica traumática con el tiempo pues se ha venido investigando mucho más a fondo y se ha identificado principalmente a nivel de sangre y líquidos de palorrequidio pues algunas sustancias específicas que permitirían de alguna manera identificar si la célula una vez sufre todo el proceso de lesión secundaria el proceso de lesión energética que nosotros podemos denominar la lesión terciaria y esa respuesta celular ya que tiene que ver con extinción de fragmentos de DNA y RNA genera proteasas que o recuperan la célula o generan la muerte celular programada dentro de estas las que más se han identificado son las caspasas las calpaínas y las cateucinas de aquí surge otro proceso más allá de la neuroproteómica y es la neurodegradómica la neurodegradómica entonces se refiere a la ruptura proteolítica de estas proteínas cerebrales en fragmentos de péptidos que también son detectables en los fluidos biológicos y estos péptidos que podemos denominar biomarcadores específicos incluyen proteasas específicas cerebrales y productos del sustrato de las proteasas entonces se han identificado al menos 25 proteínas de membrana familia de receptores genotrópicos de glutamato que dirigen la transducción de señales la comunicación neuronal que son componentes claves en uno de los efectos de la lesión secundaria que todos conocemos como la neurotoxicidad algunos de estos péptidos biomarcadores pues son la proteína glial ácida fibrilar ahorita vamos a hablar de ella porque es una de las que más se está utilizando la proteína S100 fijada a calcio la wikitín carboxy terminal esterasa dentro de las más representativas también hay otras por ejemplo como la enolasa algunas proteínas básicas de mielina la proteína tau asociada a microtubulos citocromo C etcétera etcétera muchas de estas como mencionamos por ejemplo las caspasas las catepsinas y las calparinas pues también se encuentran en algunos procesos adicionales no necesariamente específicos a la lesión cerebral por trauma y lo que se ha logrado hacer es evaluar el comportamiento de todos estos biomarcadores en diferentes periodos de tiempo luego de la lesión hasta semanas después y esto se ha correlacionado con cada uno de los diferentes elementos de la lesión secundaria y de la lesión primaria que nosotros identificamos de una manera temprana por ejemplo ya están identificados que biomarcadores están más asociados a la muerte celular programada cuáles están asociados por ejemplo a la presencia de vasoespasmo cuáles están asociados a la presencia de edema cuáles están asociados a la presencia o a la reacción inflamatoria a la lesión axonal o a la disrupción de fibras axonales y de alguna manera también los podemos categorizar de acuerdo a sus niveles y de acuerdo a la presentación de estos en los casos de trauma de cráneo leve moderado y severo o sea que esto nos ayudaría a especificar mucho más a determinar si nuestro paciente realmente está en un trauma de cráneo severo no solo desde el punto de vista como lo identificamos tradicionalmente a través de la neuroimagen y la clínica sino realmente a través de la respuesta celular que este paciente está generando en su cuerpo ya han identificado entonces así como se encuentran los patrones de lesión se evidencian también los patrones de recuperación asociados a esta evaluación de neuromarcadores y encontramos pues como hay algunos biomarcadores que están más asociados por ejemplo a todo el proceso de neuroregeneración cuando se activan las células madre que todos tenemos pluripotenciales y que generalmente se ven muchos meses después de la lesión esto ha permitido identificar que la evolución de un paciente con trauma de cráneo severo no se pueda terminar en los primeros días ni siquiera en los primeros meses sino casi hasta dos años después de la lesión porque aún hasta ese momento se han identificado niveles de proteínas o de proteasas que hacen parte de la neuroregeneración como mencionábamos los niveles de cada uno de ellos y la presencia de cada uno de ellos pueden ayudarnos a identificar mucho mejor realmente si la respuesta celular de ese paciente por el trauma es leve moderada o severa y de alguna manera nos ha permitido identificar también si el manejo inicial que se hizo que todos conocemos el ABCD del trauma con control del sangrado con acceso temprano al manejo de la vía aérea una cirugía temprana y un cuidado intensivo apropiado para garantizar oxigenación y percusión tisular pues realmente se reflejan en cambios en estos biomarcadores sobre el tiempo y esto si se ha podido identificar como las curvas se corren generalmente hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de si hubo un manejo inicial apropiado en estos pacientes o no en los pacientes en los cuales no hubo un manejo temprano apropiado hubo fallas en la intubación hubo fallas en el manejo de la vía aérea hubo fallas en la estabilización inmodinámica pues estas curvas se van corriendo y lo que se ve es que el efecto lesional de las primeras horas o de los primeros días donde está todo el pico de necrosis está el pico de inflamación está el pico de apoptosis pues se corren en el tiempo y quiere decir que el paciente dura mucho más tiempo expuesto a este tipo de respuestas secundarias entonces vale la pena preguntarnos si serán los biomarcadores de fase aguda los futuros parámetros para evaluar el impacto de una terapia inicial porque estamos diciendo que el comportamiento de estos biomarcadores en el tiempo evaluados en sangre o en líquidos cefalorraquidos nos permite identificar si las acciones que hemos tomado inicialmente ya sea clínicas o quirúrgicas realmente están reduciendo el tiempo de producción de estos niveles de biomarcadores o los está aumentando y ya se han logrado hacer algunos estudios correlacionados con todo el tema de pacientes que tienen mayor o menor sobrevida asociado al trauma y los niveles de biomarcadores este es el primer kit comercial aprobado ya tiene un par de años en el mercado en Latinoamérica todavía no ha llegado esperemos que llegue pronto en donde se pueden medir proteína glialacia fibrilar y hidrolasa terminal que básicamente viene listo el kit para tomar la muestra de sangre y procesarlo en un laboratorio que tenga posibilidad de hacer un test de lisa que ya pues en este momento la mayoría de los laboratorios de las clínicas pueden hacer un test de lisa rápido entonces realmente apenas está empezando toda la investigación del impacto de estos biomarcadores en el manejo agudo de los pacientes pero definitivamente es algo que tenemos que tener en cuenta es una neuromonitoría mucho más avanzada hablamos en algún momento que esto puede ser el concepto de la lesión cuaternaria que es la respuesta proteónica celular y como mencionábamos dos de las que más se han identificado como marcadores fundamentales son la proteína glial ácida fibrilar es una proteína del filamento intermedio de las proteínas del citoesqueleto que forman las redes que dan estructura a la glía y a medida que hay daño de la glía pues obviamente se libera mucho más niveles de estas proteínas sabemos que las células gliales son las que brindan soporte estructural a las neuronas y controlan el microambiente celular en lo que respecta tanto a la composición iónica como el control de los niveles de neurotransmisores entonces uno podría en el tiempo hacer evaluación de los niveles de biomarcadores para saber si el paciente va a mejorar o tiene una alta posibilidad de mejorar porque sus células están dirigiéndose a una recuperación y no a permanecer mucho más tiempo en lesión entonces aquí hay algunos ejemplos de algunos estudios que ya se están haciendo sobre el tiempo donde se pueden tomar a veces hasta 20 muestras o más en diferentes periodos de tiempo generalmente se recomienda en las primeras horas en las primeras 24 horas hacer por lo menos unas 3 o 4 muestras luego hacia el tercer día séptimo día día 15 y posteriormente en los primeros meses luego 6 meses 12 meses y hasta 24 meses para poder completar las curvas y ver realmente en qué momento las curvas ya están cerrándose que quiere decir que ya está pasando el efecto de esa lesión secundaria que puede corresponder a inflamación apoptosis necrosis o si se están activando ya los procesos de recuperación y si estos todavía permanecen altos es decir el paciente todavía tiene un tiempo más de ventana de recuperación celular o definitivamente ya está en su fase más baja donde el paciente probablemente ya no va a recuperar mucha más actividad neuronal este es uno de nuestros artículos más recientes donde hablamos de este tema y empezamos a generar como una concientización hacia la comunidad científica en nuestro país para que entendamos lo importante de utilizar este tipo de sustancias realmente en nuestros pacientes especialmente para los centros que manejan una alta incidencia de pacientes con trauma y estos son algunos de los estudios más recientes que se vienen haciendo del año 2020 2021 especialmente por el grupo del TRAC-TBI que sabemos que es el estudio de efectividad intervención más grande que se está haciendo en los Estados Unidos en este momento ya está terminando un estudio de más de 60 millones de dólares de más de 5 años de recolección de datos tanto avanzados a nivel de neuroimágenes como de biomarcadores entonces el grupo específico que está manejando todo el tema biomarcadores está dirigido por el doctor David Oconco en la Universidad de Pittsburgh y pues realmente empieza a abrir un espacio de discusión que antes no se tenía en cuenta y que a pesar de que nosotros no tengamos en nuestro medio estos kits pues en algún momento van a llegar y van a ser un aporte importante para guiar la terapéutica de los pacientes entonces ya se están hablando de muchos más términos identificados a través de la evaluación de estos procesos no solo de la genómica sino también de la epigenómica la metabolómica la proteómica la transcriptómica y como obviamente esto al final nos dice si una persona está codificando o no para mejorar la respuesta celular en una futura generación en una futura injuria para terminar simplemente decir pues que estamos tratando en este momento de identificar y correlacionar las características de la evolución de todos esos tipos de lesiones y a veces tratando de medir todo el impacto de la terapéutica solo con la tomografía ocasionalmente una presión intracraniana ya por lo menos estamos utilizando como mencionaba el doctor Godoy cada vez más sistemas no invasivos que permiten ver también la hemodinámica cerebral algunas imágenes más avanzadas de percusión pero yo creo que podríamos decir que en un 80 o 90% de las instituciones en toda la región latinoamericana aún seguimos manejando los pacientes únicamente guiados por la tomografía y ocasionalmente sí existe la posibilidad con un catéter de presión intracraniana entonces simplemente para entender que esto va a cambiar en un futuro cercano que todos estos pioneros que trabajaron los procesos nos enseñaron y abrieron un camino muy importante pero que nosotros no podemos seguir en este momento en el 2021 ya a puertas del 2022 seguir manejando los pacientes con recursos que tenían hace más de 50 o 60 años laboratorios europeos probablemente nuestros pacientes merecen una tecnología más acorde al avance actual entendemos que estamos en áreas donde los recursos no son suficientes que muchas veces estas tecnologías son mucho más costosas pero el hecho de que se empiecen a utilizar de manera masiva permite que los costos bajen así como por ejemplo cuando hay un infarto agudo miocardial hay un evento coronario y pedimos enzimas cardíacas pues ojalá muy pronto podamos pedir biomarcadores de respuesta celular al trauma entonces esto era más o menos la presentación muchísimas gracias Andrés muchas gracias por tan excelente conferencia un tema bastante complejo bastante complejo y toca verlo despacio para entenderlo una pregunta Andrés hablaba de usted hablaba de cómo podría estos marcadores definirnos qué tan adecuada ha sido la terapia en el manejo temprano qué sensibilidad y qué especificidad y contra qué se ha comparado este tipo de tecnología para poder definir qué esa terapia ha sido adecuada o no la sensibilidad es bastante alta casi cercana al 100% en la mayoría de los que más se han utilizado sobre todo la proteína glialácea fibrilar y la ubiquitín hidrolasa como dijimos ya están disponibles en el mercado se han promovido especialmente para la proteína glialácea leve a nivel de deporte lo que sí tienen baja todavía es la especificidad entonces la sensibilidad se ha comparado generalmente con métodos estándar de diagnóstico como puede ser la tomografía la presencia de número de lesiones en la tomografía con los desenlaces funcionales a seis meses con el requerimiento o no de cirugía entonces generalmente por ejemplo con la proteína glialácea fibrilar si los niveles están bastante altos en el tiempo de manera temprana esto está asociado a pacientes que tienen más número de lesiones en la tomografía así no se haya hecho todavía la tomografía en el momento en que la hacen se encuentran varias lesiones que requieren probablemente el año quirúrgico se ha encontrado que son pacientes que a los seis meses si persisten todavía los niveles altos van a tener un muy mal pronóstico y también se ha identificado como mencionábamos con el requerimiento quirúrgico posiblemente también asociado al nivel de daño tisular visto en la tomografía entonces creo que son un elemento adicional que nos permite identificar probablemente si todo lo que estamos haciendo en la unidad de cuidado intensivo empieza a reducir de manera temprana los niveles quiere decir que probablemente lo estamos haciendo bien y si tenemos un paciente en cuidado intensivo independientemente del manejo que le estemos haciendo y cuyos niveles todavía permanecen altos o van en fase de elevación quiere decir que algo está sucediendo y algo no está funcionando en la terapia inicial que no hemos tenido en cuenta y en nuestro medio pues probablemente eso está asociado también al déficit de neuromonitoria avanzada porque ya lo mencionaba Daniel hay muchos elementos que tienen que ver con percusión tisular que a veces nos quedamos cortos en la evaluación de nuestros pacientes ok Andrés otra pregunta si lo que queremos definir es valor pronóstico a mediano plazo 6-12 meses cuál de estos biomarcadores recomendaría usted en qué deberíamos trabajar si quiero tempranamente medir un pronóstico a mediano plazo como mencionábamos hay muchísimos y como se veía en la diapositiva pues hay muchísimos están cada uno correlacionados con diferentes tipos de hallazgos hablamos de los que están más asociados además cerebral los que están más asociados a vasoespasmo pero realmente creo que la proteína glial hacia fibrilar es la que está generando los mejores resultados en este momento yo creo que sería como lo más sensible y específico en este momento en general todavía hay muchas personas que siguen evaluando la proteína S100 que por muchos años fue uno de los primeros biomarcadores que se mencionó pero realmente comparado con la proteína glial hacia fibrilar tiene mucho menos especificidad y mucho menos sensibilidad y la wikiting podría estar en un segundo lugar finalmente Andrés en Colombia contamos con esta tecnología en Latinoamérica se encuentra con esta tecnología todavía no sé que hay algunos centros que están trabajando a nivel experimental traen pues obviamente los cartuchos desde Estados Unidos pero para estudios netamente yo creo que realmente el costo para la ayuda que brindan no sería un costo muy alto yo creo que ojalá próximamente podamos tenerlo en Colombia porque siempre como mencionamos hacemos la correlación con otro tipo de patologías en este momento las enzimas cardíacas algunos de los marcadores de otro tipo de patologías urgentes pues están disponibles se cobran sin ningún problema dentro del sistema entonces probablemente sean de mucha utilidad también próximamente Andrés muchas gracias por tu conferencia muy clara muy completa un tema bastante interesante complejo y que sabemos que es vigente y que tendrá mucho mucha tela para cortar de nuevo para todos los participantes de nuestro simposio los invitamos que nos dejen sus preguntas ahí en el chat de YouTube para compartirlas con los diferentes conferencistas en este resto de tarde de hoy muchas gracias sigamos muchas gracias hasta luego mañana y para seguir conociendo más de neuromonitoría multimodal los y las invito a ver la continuación del video el uso del clínico del NIRS en la práctica clínica además de tener una ventaja de realizar mediciones sobre la oxigenación cerebral ha sido importante para ver el estado o el compromiso en que se encuentra el cerebro en casos en los que manejamos diariamente nuestro servicio de lesión cerebral traumática actualmente no podemos decir que exista un parámetro un punto de corte estandarizado para inferir que el cerebro se encuentra con lesión si utilizáramos solamente la espectroscopía pero podemos decir que por lo general se usa un límite superior perdón inferior o igual al 50% o mayor del 20% en la reducción desde la línea de base para implementar medidas que mejoren la oxigenación cerebral entonces basado en lo anterior podemos hacer una medición de la presión tisular de oxígeno esta medición se hace en tiempo real es una monitoría focal selectiva de la oxigenación de los tejidos que puedan tener una perfusión crítica obviamente y como les menciono hace parte de la neuromonitoría multimodal que nos muestra en la literatura una amplia evidencia de detección en forma efectiva de los cambios isquémicos que van ocurriendo en estos pacientes con lesiones cerebrales inclusive cuando ellos mismos se encuentran con presiones intracranianas y presiones de perfusión cerebral dentro de los rangos normales las principales indicaciones de la medición de presión tisular de oxígeno son en el manejo del trauma craneocefálico o para el manejo del trauma craneocefálico en la unidad de cuidado intensivo bien permitiendo la titulación de valores individualizados para la presión de perfusión cerebral las presiones parciales arteriales de CO2 y de oxígeno y la concentración de hemoglobina todo esto correlacionado con el manejo y los valores de presión intracraniana o de monitoría de PIC los valores de PIC-TiO2 son influenciados por varios factores sistémicos entre ellos podemos encontrar la presión arterial de oxígeno la presión arterial de CO2 la fracción inspirada de oxígeno o FIO2 la presión arterial media la función cardiopulmonar y los mismos niveles de hemoglobina adicionalmente factores cerebrales como la presión intracraniana la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral el vaso espasmo y el estado de autorregulación cerebral los gradientes tisurales para la difusión del oxígeno y la microvasculatura todo en conjunto con la dominancia vascular influyen también en la PTIO2 el rango normal oscila entre 20 y 45 milímetros de mercurio este es un dato muy importante que hay que tener en cuenta con un umbral de isquemia de 15 milímetros de mercurio e hipoxia severa con valores inferiores a 10 milímetros de mercurio un valor de PTIO2 disminuido se ha relacionado con peores desenlaces clínicos aumento de la mortalidad menor GOS que es la escala de desenlace de Glasgow y mayores déficits neurológicos secuelares y neurocognitivos en el trauma cráneo encefálico y las hemorragias suparagnoideas ambos severos finalmente para que es importante la medición de la PTIO2 mediante el NIRS básicamente lo que nos permite realizar esta medición junto con los demás elementos de la neuromonitoría multimodal incluyendo la presión intracraniana o monitoría de PIC es estimar el grado de intervención que debemos realizar en cada uno de los pacientes obviamente individualizando cada caso correspondiente pues a la severidad y a los hallazgos en los valores respectivos de todos los elementos de la neuromonitoría neurointensivo y el cuarto seminario de enfermería en cuidado neurocrítico es el momento de escuchar al doctor de salud universidad autónoma de salud bien muchas gracias muy agradecido con el doctor rubiano con el doctor castillo con el honor de ser parte de este simposio internacional aquí a la derecha tienen una imagen satelital de mi isla de mi país un país hermosísimo que está en el trópico en el caribe y que los invito a todos a que algún día lo visiten y bien vamos a hablar de actualización en escalas clínicas de evaluación neurológica en neurotraumatología porque es importante hablar de estas escalas y es que el trauma implica la mayor causa de moro y mortalidad en los pacientes menores de 45 años en todo el mundo especialmente en los países de ingresos medianos y países de ingresos bajos como nuestros países que utilizan pues esta vía de transporte la motocicleta que es una vía de transporte económica y que pues el trauma conocefálico tiene una una alta relación de cara al los accidentes de tránsito el 80% del trauma conocefálico aparece en o ocurre en los países en vía de desarrollo es decir los países que tienen medianos ingresos y altos ingresos y solamente el 20% aparece en los países desarrollados sin embargo la mayoría de publicaciones se hacen en estos países en los países desarrollados y escasamente en los países de medianos y bajos ingresos entonces ¿por qué las escalas son importantes? en principio las escalas no permiten establecer un pronóstico en los pacientes y como bien sabemos el pronóstico define el amor y mortalidad de los pacientes y ya que el trauma conocefálico está asociado a una alta tasa de mortalidad pues se ha convertido en una necesidad universal conocer el pronóstico de estos pacientes porque se asocia a un pronóstico desfavorable a más gastos más carga para el individuo para la familia y para la sociedad en principio vamos a empezar hablando de la escala más ampliamente conocida universalmente utilizada que es la escala de coma de Glasgow ¿de acuerdo? esta escala se diseñó para valorar el nivel de conciencia eso tiene que quedar muy claro ¿ok? la conciencia se define como el flujo continuo de conocimiento que un paciente tiene del mismo y del medio que los rodea y la conciencia tiene dos componentes el nivel de conciencia que es lo que vamos a valorar el neurotrauma ¿ya? y el contenido de conciencia el nivel de conciencia es el grado de despertar que tiene el paciente ¿ok? y el contenido de conciencia es el conjunto de elementos subjetivos que van a permitir que el paciente module su respuesta con el entorno por ejemplo los pensamientos los sentimientos las la imaginación los recuerdos todo eso es contenido de conciencia y no se valora en el trama cronocefálico con el neurotrauma sino que valoramos el nivel y eso se hace con diferentes escalas que es lo que vamos a mostrar acá y la más utilizada es la escala de coma de Glasgow que empezó a diseñarse en la ciudad de Glasgow de Escocia en el año 1971 y este fue el primer diseño que que ellos hicieron y luego entonces ya se incorporó pues una modificación con relación a la terminología pasándose o cambiándose de una respuesta de retira el dolor por y localiza el dolor por una respuesta motora que consiste en flexión normal y flexión anormal ¿de acuerdo? estos estudios demuestran que el Glasgow coma de skate o la escala de coma de Glasgow tiene relevancia cuando vamos a a evaluar el pronóstico del paciente ¿de acuerdo? un paciente con trauma conencefálico severo ¿ok? lo que nos permite esta escala es clasificar la severidad del trauma pues en este estudio que fue el más grande pues representaba una mortalidad del 46% mientras que el moderado un 20% y el leve un 8% ¿ok? entonces la escala de coma de Glasgow es lo que todos nosotros conocemos ¿de acuerdo? solamente es recordar y actualizar en algunas algunas cosas que se han cambiado que se han actualizado de cara a poder evaluar muchísimo mejor nuestro paciente este es el algoritmo conductual o lo que debemos de hacer cuando vamos a valorar neurológicamente un paciente primero el chequeo de si hay una un factor distractor como por ejemplo puede ser que el paciente esté intubado que tenga edema perioditario que me impida ver el nervio óptico me impida ver o impida el paciente la apertura ocular espontánea que tenga demencia o algún antecedente patológico que pueda alterar el nivel de conciencia que tenga la intoxicación de alcohol etcétera etcétera luego observamos y estimulamos y por último vamos a clasificar la escala de la escala de coma de Glasgow que valora tres parámetros respuesta ocular respuesta verbal y respuesta motora la que más exactitud va a tener es la respuesta motora porque es la que menos se altera ante estos agentes que ya mencioné como el alcohol que deprime el nivel de conciencia y ante agentes como por ejemplo los relajantes musculares entonces aquí le muestro lo que es flexión anormal y la diferencia de lo que es flexión normal una flexión normal es una cuando tiene movimientos rápidos y el brazo se aleja del cuerpo básicamente es cuando elevamos el miembro por encima de la clavícula mientras que la flexión anormal se refiere a cuando tiene el pulgar apretado la pierna extendida el antebrazo rotado y de aquí pasamos de un 4 que sería una flexión normal a un 3 que sería la flexión anormal aquí tengo un video del doctor jennet perdón el doctor disley que fue quien describió junto con el doctor jennet y otros colaboradores la escala de coma de glasgow y todavía está vivo gracias a Dios todavía está vivo y está como profesor de la universidad de glasgow de acuerdo cuando nosotros por alguna razón no podemos valorar uno de los parámetros que valore el glasgow ya sea la respuesta verbal o la respuesta la respuesta verbal porque el paciente está intubado lo colocamos NT que ya quien va a ver nuestra nota sabe que el paciente no pudo ser valorado por alguna razón ok entonces las nuevas actualizaciones la apertura de ojos a la presión se reemplazó por la apertura al dolor en la escala verbal palabras inapropiado y sonido incomprendible se reemplazaron porque el paciente pues emita alguna palabra o emita sonidos para no dejar no dejarle cabida a la subjetividad la transición entre presión normal y anormal ya no se debe utilizar lo que antes se realizaba que es la presión en la articulación temporomandibular ni siquiera pues la el estímulo doloroso a través del esternón que se puede generar hematomas y una respuesta puede ser difícil de interpretar sino que son estos tres áreas anatómicas que valoramos en el contexto del glasgow ¿de acuerdo? primero la presión en la punta del dedo por 10 segundos luego viene el pellizco en el trapecio y por último el arco supercilial esto se fue una actualización que se hizo en el 2018 y que se añadió al glasgow se añadió la reactividad pupilar si ustedes lo piensan nosotros tenemos los signos vitales ¿verdad? los signos vitales por ejemplo la frecuencia cardíaca y la presión arterial pues nos orientan en cómo está la función cardíaca ¿de acuerdo? la frecuencia respiratoria nos orienta cómo está la función pulmonar pero no existe hasta el momento un signo vital lo que llamamos signos vitales que nos den nos arrojen luz de cómo está la función cerebral salvo la reactividad pupilar ¿ok? entonces básicamente lo que se hace es que se le resta a la escala de coma de glasgow si una pupila no está reactiva se les resta un uno y si ambas pupilas no están reactivas se les resta dos eso en diferentes estudios ha demostrado que tiene una preponderancia en el pronóstico de los pacientes y ya para el pronóstico de los pacientes existe una una escala que se llama escala pronóstica del glasgow o escala de desenlace del glasgow existe la escala de desenlace pues simple y la escala de desenlace extendida que no voy a entrar mucho en detalle por cuestiones de tiempo pero eso es interesante porque nosotros debemos de valorar a nuestro paciente ya los seis meses y al año tres seis meses y el año la escala de glasgow para los pediátricos se mantiene igual hay que recordar que depende de la edad del paciente vamos a valorar porque se deben de buscar cosas distintas y los invito a todos a que visiten la página de glasgow comascape que se descarguen esta hojita que está en la mayoría de los idiomas incluyendo el español para poder que no se nos escape nada no dejarle nada a la memoria dejarle la menos cosa a la memoria y poder realizar una escala de coma de glasgow que sea objetiva porque el glasgow tiene diferentes pues limitaciones primero se ve una depende de la habilidad del médico personal de salud que esté realizándolo y del conocimiento que él tenga sobre el glasgow depende de la objetividad del mismo puede presentar barrera idiomática realmente no hay variabilidad entre los parámetros 13 de glasgow 12 de glasgow y que sería un trauma concefalico moderado y un 4 de glasgow versus un 3 de glasgow tampoco nos permite valorar si el paciente tiene un insulto sistémico o o extracranial verdad y tampoco nos permite pues valorar los reflejos del tallo cerebral como el reflejo pupilar reflejo corneal etcétera y pues puede estar afectado por intoxicaciones como ya mencioné y por medicamentos como son los relajantes musculares y medicamentos para la sedación entonces para eso se diseñó la escala de FOR la full of line of responsiveness que ha demostrado en diferentes estudios como por ejemplo el de Okasha y colaboradores en el 2014 que la puntuación de FOR fue superior a la de glasgow en la predicción de la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con trauma conencefálico así mencionarle a muchísimos otros estudios como el de sadaka como el de bruno que fue un estudio que se realizó en 176 pacientes y que demostró de igual forma lo mismo que el FOR es superior con relación al glasgow con relación al pronóstico ¿verdad? Entonces ¿qué valora el FOR? valora cuatro parámetros la respuesta ocular la respuesta motora los reflejos del tallo del tronco cerebral y el patrón respiratorio del paciente eso nos clasifica la severidad de la injuria cerebral en leve cuando tiene 16 a 13 puntos moderada cuando tiene de 12 a 8 y cuando tiene menos de 7 del FOR ya hablamos de una injuria cerebral severa y que es lo que se asocia a mal pronóstico esta es una página que tiene una calculadora digital totalmente virtual que ustedes puedan acceder incluso desde la emergencia y pues le facilita poder clasificar el FOR sin tener que aprenderse de memoria cada uno de los parámetros que valore el FOR el primero de los que valora es la respuesta ocular si tiene los ojos abiertos parpadea a comandos parpadea dos veces a comandos pues le damos un 4 si tiene los ojos abiertos y no parpadea le damos un 3 si tiene los ojos cerrados pero lo abre al comando verbal pues le damos un 2 si tiene los ojos cerrados y solamente responde al estímulo doloroso que sería ya un paciente que está en estupor le damos un 1 y si mantiene los ojos cerrados le damos un 0 la respuesta motora va del 4 al 0 ok le damos 4 puntos si el paciente puede hacer alguno de los siguientes comandos verbales algunos de los siguientes perdón comandos motores el pulgar hacia arriba el signo de la paz apretón del puño pues es un 4 le damos un 4 puntos si localiza el dolor le damos un 3 si tiene una respuesta flexora el dolor le damos un 1 una respuesta de extensión al dolor le damos un 1 en este caso y si no tiene respuesta al dolor o tiene unos movimientos mioclónicos que podrían traducir una una epilepsia perdón una convulsiones pues le damos un 0 con relación con relación a los reflejos del tallo cerebral valoramos con un estímulo luminoso el reflejo pupilar y el reflejo corneal el reflejo corneal que está el estímulo aferente manejado por el trigémino y el eferente por el nervio facial pues estimulamos la córnea con un pequeño algodoncito y si están el pupilar y el reflejo corneal presentes 4 si una pupila está midriática y la otra está miótica o sea las pupilas están anisocóricas pues le damos un puntaje de 3 si la pupila o el reflejo corneal están ausentes de algún lado de alguno de los globos oculares pues le damos un 2 pupila y reflejo ausente de ambos lados le damos un 1 y la es la ausencia del reflejo pupilar corneal y el tusígeno que se debe valorar cuando el paciente está intubado y a la aspiración profunda pues a ese reflejo también se le llama faringio posterior está dado por el nervio vago ok pues el paciente tiene que tratar de hacer una arcada si fuera a toser o a vomitar a todos nos ha pasado que cuando pues nos estimulamos la porción posterior de la faringe con el cepillo dental pues queremos hacer lo mismo ¿verdad? entonces ese es el reflejo pupilar o faringio posterior y que se debe valorar en este contexto ya por último la respiración el patrón respiratorio si el paciente no está intubado y tiene una respiración regular le damos un 4 si no está intubado pero tiene una respiración de Jane Stocker que podría estar pues demostrando una hipertensión intracraniana le damos un 3 puntos si no está intubado y tiene una respiración irregular una respiración neurogénica podría ser pues le damos 2 puntos si tiene una respiración sobre la frecuencia del ventilador mecánico es 1 y si la respuesta respiratoria es igual que el ventilador mecánico o tiene una apnea le damos un 0 con eso pues hacemos la valoración de la escala de Ford la escala de Rams es porque ¿qué hacemos cuando el paciente está en sedación? cuando queremos valorar a un paciente y porque tenía mucha agitación psicomotriz como pasa en los pacientes que se golpean en la frente y aparece el síndrome de frontalización y tienen mucha agitación psicomotriz pues muchas veces ocurre que en la emergencia los sedan entonces ¿cómo valoramos el nivel de conciencia en estos pacientes? recuerden que la escala de Rams y todas las demás escalas que se utilizan para valorar el paciente en sedación se hacen para sedación superficial no para sedación profunda esta escala fue diseñada por un equipo multidisciplinario de la universidad de Virginia en Richmond Estados Unidos y que valora un cero puntos al paciente que está despierto y tranquilo y ya por encima de cero hasta el cuatro es valora los niveles de de agitación que podría tener el paciente y de cero hacia menos cinco valorar un nivel de sedación que podría tener el paciente la escala de dolor en pacientes con neurotrauma que podrían estar ligeramente sedados o no los pacientes que están intubados hay que valorar la escala de dolor porque se ha demostrado que los pacientes que tienen trauma croncefálico pues luego por el dolor intenso y que nosotros no no pues accionamos en contra de este llegan a presentar estrés postraumático o incluso dolor crónico entonces existe esta escala que es la escala que nos permite valorarlo cuando el paciente está intubado a la escala facial del dolor ok que es básicamente los los signos que podemos ver en el rostro del paciente que podrían alucinos o arrojarnos luz de que el paciente pues está presentando dolor también existe la escala de de comportamiento ante el dolor que valora los siguientes parámetros de presión facial o movimiento del miembro superior la complianza que tenga con relación a los movimientos y con relación a la ventilación mecánica otra escala y es que y es la escala más utilizada que la escala que siempre utilizamos en la emergencia es la escala visual analógica que va del 0 hasta el 10 una un paciente que pues tenga del 0 al 3 del 0 al 2 perdón es un paciente que tiene un escaso dolor eso es importante y y veo que siempre lo valoran cuando pues un paciente está alerta y quieren valorar el el grado de cefalea que tiene el paciente de 3 al 7 es un es una escala una EVA moderada y por encima del 8 ya sería un dolor severo según el EVA escala visual análoga otra escala para la nocicepción es la escala de coma nociceptivo y que va a valorar los siguientes parámetros la respuesta motora respuesta verbal la respuesta visual y la expresión facial eso es importante ok por las razones que dije anteriormente y entonces como pues que evidencia científica existe en cuanto a estas escala en el 2014 se realizó un consenso multidisciplinario internacional pues la monitorización neurocrítica multimodal e hicieron las siguientes recomendaciones primero se recomienda que la evaluación del Glasgow combinado con el de la cupida que ya le mostré que se actualizó en el 2018 o el FOR de forma rutinaria en pacientes que tengan cierto nivel de coma recuerden que las alteraciones del nivel de conciencia van desde obnubilación estupor y coma como viene del griego coma con k que significa sueño profundo ok ese es cuando el paciente está en un estado donde no tiene ningún tipo de relación con su entorno sin embargo pues presenta funciones neurovegetativas por ejemplo puedes respirar o tienes frecuencia cardíaca ok eso es una recomendación del consenso se recomienda en segundo lugar que se utilice la escala del NRS la escala visual análoga que va del 0 al 10 para obtener una información del dolor en los pacientes neurocríticos que estén capacitados o que estén despiertos y que puedan intentar pues valorarse con esta escala en los pacientes que no se puede utilizar esta escala pues pueden utilizar otras escalas como por ejemplo la escala de comportamiento ante el dolor se recomienda el uso de escala no susceptiva para estimular al paciente que con alteraciones de la conciencia ok y se recomienda el monitoreo de sedación o vigilancia con escala de Richmond de escala RASS que ya le mostré y pues no se recomienda la 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 interrupción de sedación en pacientes que tengan inmune cerebral y en pacientes que tengan hipertensión tacañada estas fueron las referencias lo dejo con esta frase de nuestro pues un gran pensador del último siglo el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia es la ilusión de conocimiento nosotros debemos de seguir actualizándonos debemos de seguir ampliando nuestro conocimiento por y para el beneficio de nuestro paciente muchísimas gracias si tienen alguna pregunta o inquietud pues yo con gusto se la quiero responder doctor Franley buenas tardes gracias por su conferencia quería preguntarle la escala de coma de Glasgow es exclusiva para el personal médico o puede el personal paramédico utilizarla y en qué escenario lo recomendaría usted la escala de coma de Glasgow en principio se diseñó para los pacientes neurotraumatológicos pero ya se está amplificando para los pacientes que tienen otras condiciones como por ejemplo accidente cerebrovascular hemorrágico etcétera etcétera cualquier alteración del nivel de conciencia pues no sirve valorar el Glasgow esa escala no solamente está diseñada para que lo utilice personal médico sino para que lo utilice personal paramédico o personal de enfermería y que forman parte de todo el equipo ¿no? que valora el paciente y que es importante de cara a beneficiar al paciente no es inusual que cuando se comentan los pacientes en la red de atención nos comenten que la escala de coma de Glasgow no pudo ser medida por el personal de un hospital de menor complejidad o por un personal hospitalario porque el paciente estaba bajo efectos de alcohol o de drogas ¿puede usted explicarnos si en esos escenarios se puede utilizar? ¿qué tan importante es? si realmente en esos escenarios lo ideal es utilizar el FOR como ya mencioné porque cuando utilizamos el Glasgow pues está alterado en los pacientes que tengan intoxicado por alcohol o por alguna sustancia psicoactiva pero si se como quiera se debe utilizar porque en el caso del Glasgow pues el Glasgow motor no se ve alterado por el nivel de intoxicación alcohólica o de otra sustancia lo que sí yo recomendaría es que se deje contemplado en la nota escrita ¿no? que el paciente estaba bajo estos efectos muy bien ¿podría usted explicarnos de nuevo esa modificación de la escala de coma de Glasgow con respecto a las pupilas? ¿cómo es que se ajusta según explicaba en su conferencia? es sencilla una vez valoramos el Glasgow de manera normal nos da por ejemplo 13 de Glasgow 14 de Glasgow pues les restamos un punto si una de las pupilas no está reactiva es decir cuando utilizamos un estímulo luminoso la pupila debe de contraerse para evitar que pase menos luz hacia el nervio óptico hacia la retina la capa funcional del globo ocular y si una repito si una pupila no está reactiva pues les restamos un punto si las dos pupilas no están reactiva entonces les restamos dos puntos al Glasgow en un Glasgow que nos da 12 sería el Glasgow coma de escape menos P de la pupila sería 10 si las dos pupilas no están reactivas esa modificación del Glasgow doctor Franley está validada para qué nos serviría para pronóstico para grave lesión manejo quirúrgico pronóstico sobre todo ok muy bien muchas gracias la escala 4 cuénteme doctor Franley no es una escala que esté el personal de salud familiarizado con ella qué tan fácil es realizarla puede hacerse solamente en cuidado intensivo o podemos hacerla en los demás escenarios bueno la escala 4 si el personal de salud está relacionado con ella siempre veo que lo hacen en la unidad de cuidado intensivo de pues de Valle Salud es una escala sumamente importante como ya mencioné de cara a valorar el pronóstico realmente es compleja porque aprenderse los parámetros del mismo es más compleja que el Glasgow por eso el Glasgow es más ampliamente conocida perdón estaba leyendo es que pues el Glasgow es ampliamente más más conocida por esto esto último que dije pero tenemos ya diferentes calculadoras virtuales que pues podrían facilitarnos ese el uso de la escala 4 ok usted nos contaba que el paciente llega a los servicios de urgencias pueden llegar agitados y requieren sedación cuando el paciente se empiece algún tipo de sedación cuál de estas escalas que usted acaba de hablar recomendaría y nos la recuerda por favor la escala RAS la escala de Richmond es una escala que va del 0 0 es un paciente que está acabado de pues de sedar está despierto no está intranquilo no está con alteración del nivel de conciencia y va ascendiendo hasta el más 4 que sería un paciente ya que tenga pues sumamente confuso con desorientación con agitación psicomotriz y el menos vamos a utilizar menos 1 menos 2 hasta el menos 5 pues dependiendo de la escala de sedación que tenga el paciente ok una última pregunta doctor Franley nos dicen si la escala de coma de Glasgow es el mismo Glasgow outcome score y si no lo es en qué consiste la escala de no es lo mismo la escala de 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 coma de Glasgow la escala pronóstica de Glasgow pues se diseñó para valorar los pacientes luego de que ya tuvieron un tramo conocefálico lo valoramos a los 3 meses a los 6 meses y al año no es una escala que vamos a utilizar por ejemplo en emergencia no si una escala ya diseñada para valorar vía consulta de acuerdo pues vamos ahí se valora qué capacidad de realizar la actividad de diaria tiene el paciente doctor franley vázquez muchísimas gracias por su conferencia obviamente clara muy amable a todos los invitamos de nuevo para que nos dejen sus comentarios sus preguntas en el chat y continuamos con nuestras conferencias del día de hoy antes de pasar a la última conferencia de este primer día del quinto simposio internacional de neurotrauma y neurointensivo y cuarto seminario de enfermería en cuidado neurocrítico organizado por la red valla salud queremos que conozcan el siguiente testimonio mi nombre es Andrés Felipe bueno yo sufrí un accidente el día de hace diciembre el cual fue un impacto muy severo me enredé en una grieta que había sobre la calle y me caí con moto y todo donde todo el impacto lo recibió en mi cabeza gracias a Dios y al equipo profesional de la clínica valla salud estoy bien gracias a Dios Andrés Felipe es un paciente de 26 años un paciente joven quien ingresó a nuestra institución remitido de una primera institución donde realizaron el manejo inicial de su patología que fue un trauma enfraniocefálico severo al ingreso y luego de iniciar el screening diagnóstico para este tipo de pacientes con trauma craniocefálico severo logramos documentar que estábamos enfrentándonos ante una patología o un traumatismo de alta energía con una gran lesión cerebral que era pues evidente como valga la pena recascarlo en los estudios iniciales de monitoría pasiva y de imaginología basados en ello y como grupo multidisciplinario decidimos llevar a Andrés Felipe a cirugía realizarle una craneectomía descompresiva del lado derecho y adicionalmente colocar una monitoría de presión intracraneana intraparenquimatosa para evaluar cómo iba a seguir siendo la evolución de dichas lesiones en el posoperatorio inmediato inmediato la parte de salud para nosotros fue como la ilusión del túnel así decirlo porque nos encontramos con unos especialistas y unos neurólogos excelentes muy buenas personas y muy profesionales en el campo ellos nos indican que Andrés Felipe tiene un diagnóstico bastante complejo en este diagnóstico la probabilidad de vida de Felipe es del 10% y en caso tal de que se llegase a salvar podía quedar con secueras bastante graves gracias a Dios y a la intervención de todas estas personas y ángeles que nosotros llamamos Don Felipe hoy se encuentra muy bien de salud sin ninguna secuela en este tipo de pacientes es importante realizar un manejo multidisciplinario integrado con un apropiado seguimiento con un apropiado sistema de vigilancia y de monitoría especialmente de lo que está sucediendo dentro de la cavidad craneana esto se realiza a través de dispositivos que permiten medir la presión dentro del cráneo y se va trabajando con medicamentos para tratar de controlar igualmente medicamentos para mantener una disminución del consumo energético cerebral para poder garantizar el éxito de la recuperación entonces este es un reflejo de lo que puede pasar cuando hay pacientes con lesiones cerebrales severas que son tratados de manera temprana con un grupo interdisciplinario para poder garantizar disminuir ese alto porcentaje de riesgo de muerte y discapacidad que se presenta en estos pacientes estoy bien me siento muy bien me encuentro haciendo recuperación y la verdad que eso es un milagro que que me da una segunda oportunidad de vida de volver a nacer y restablecer mi vida con mi familia gracias a esto gracias a esto y al trabajo conjunto de neurocirugía cuidado intensivo rehabilitación terapia física fisioterapia y todo el grupo de personas que hacen parte del manejo integral del paciente en la clínica de valla de salud logramos obtener un resultado como el que se ve en este momento con Andrés Felipe a pesar del pronóstico que tienen limitado estos pacientes que tienen trauma cráneo en ese cual con su vida darle gracias a todo el personal de la clínica de valla de salud desde el portero que nos abría la puerta con una sonrisa en su cara la señora del aseo que siempre ha estado presta todas nuestras necesidades y me quedo cortando nombres de las personas que nos ayudaron en todo esto haciéndonos el trabajo marco un poquito más ameno ser acompañado de mucho calor humano bueno aprovecho la oportunidad para recomendarle a todas las personas que andan en moto que usen todos sus elementos de protección sus cascos que no combinen el alcohol con la gasolina la verdad que es algo mortal y que traten de andar como sin mucho afán que anden muy despacio recuerden que hay personas esperándolo en casa nuestra última conferencia de hoy jueves 4 de noviembre es la evaluación inalámbrica de actividad eléctrica cerebral en neurotrauma y está a cargo del doctor Sebastián Vázquez neurólogo clínico fellow neurotrauma neuro UC meditej vaga salud un minuto ¿vagú? de actividad y de actividad Doctor, puede activar su cámara, por favor Buenas tardes, ¿la cámara está bien? Sí señor, ya está todo correcto Muchas gracias Bueno, muchas gracias a todos al doctor Castillo, al doctor Rubiano y a la red ValleSalud por la invitación Permítanme que acá le doy la presentación, pero no no veo que esté reproducida O sea, no me parece acá en la pantalla Así que aquí no me aparece cuando la Cuando la pongo ya en modo presentación como que se pone en negro y no la puedo visualizar No sé si ustedes la visualizan Regálenos un momento, por favor Gracias por ver el video La red ValleSalud estrena el curso certificado de trauma al día dirigido a los médicos comprometidos en estos escenarios que centran su trabajo en la atención del paciente traumatizado Un total de 16 conferencias serán dictadas por personal experto en medicina crítica y cuidado intensivo Neurocirugía, ortopedia, cirugía general y fisioterapeutas especializadas en cuidado crítico Se expondrán casos clínicos reales desde la escena prehospitalaria Salas de emergencias, quirófanos y unidad de cuidado crítico hacen parte de este curso centrado en una mayor posibilidad de sobrevivencia y mejor calidad de vida del paciente con trauma crítico Para mayor información, entre a la página www.vallesaludips.com Los esperamos Descubre su historia Descubre su historia Campaña liderada por la red ValleSalud que reconoce la labor del sector salud durante la pandemia Este miércoles 20 de octubre la red ValleSalud ubicada en Cali, Jamundí y Tuluá se vestirá del arte fotográfico captado por el lente del fotógrafo José Fontalbo para descubrir la historia de quienes durante la pandemia causada por el COVID-19 han trabajado con ahínco y compromiso despojándose de sus intereses individuales para salvar muchas vidas Desde que inició la pandemia lo primero que determinó la OMS fue el uso obligatorio del tapabocas y el aislamiento lo que nos obligó a cubrir nuestro rostro a esconder sonrisas reprimir manifestaciones de afecto Por un lado, el uso del tapabocas supone una batalla diaria contra un virus que ha cobrado miles de vidas Por otro, se convirtió en el elemento que nos permitió conocer la cara sensible de nuestros héroes todos aquellos que han peleado palmo a palmo contra el coronavirus Esta campaña tiene dos objetivos fundamentales El primero, descubrir el rostro y reconocer el trabajo de los héroes que desde la red ValleSalud han batallado contra el COVID-19 El segundo, es extenderle la invitación a toda la comunidad para que sigan con el uso frecuente del tapabocas y así nos unamos a la lucha de quienes con sudor, cuerpo, lágrimas y alma han dado todo para salvar vidas Ahora sí, doctor ¿Listo? ¿Intento compartir de nuevo la presentación? No, ya nosotros la estamos presentando desde aquí Ah, perfecto Es que no puedo ver nada todavía de la pantalla Puedes regresar a la web de la presentación Ahí puedes ver la diapositiva Puedes ver que estoy viendo acá una La pantalla está en verde Entonces no puedo ver Presión escape Presión escape Permítame un segundo Bueno, estamos presentando Algunas fallas técnicas Un saludo a todos los participantes Espérennos un momento a resolver todos los inconvenientes Y regresamos Hola, un saludo para todos Entre la Clínica Valle de Salud y la Fundación Meditec Tenemos un convenio docente asistencial A través del cual podemos contar con la presencia de rotantes de diferentes partes del mundo En este momento En este momento contamos con la presencia de Amer, que es un residente de neurocirugía de último año Él es originario de Siria y actualmente termina sus estudios de residencia en Alemania Y el otro residente con el cual contamos ahora es con Nicolo Nicolo es un residente también de último año en neurocirugía que deseaba ampliar sus conocimientos en neurotrauma Me llamo Nicolo Marchesini y soy un residente italiano de neurocirugía en la Universidad de Verona en Italia al último año Y estoy haciendo aquí los últimos meses de mi residencia Primero estaba buscando para una pasantía enfocada en neurotrauma Que es una de las áreas de la neurocirugía más importantes En muchos lugares no está priorizada como debería ser Y aquí he tenido la posibilidad de enfocarme exclusivamente en el neurotrauma Con el doctor Rubiano, que es un líder mundial, una opinión líder mundial en la neurotraumatología Además, el manejo del paciente en UCI, que nosotros normalmente en Europa no tenemos Porque está completamente manejado por parte de los intensivistas Aquí hemos tenido la posibilidad de cuidar también de los pacientes en la UCI Primero de todo el trauma, el neurotrauma es un tema muy interesante para mí Y el doctor Rubiano tiene una buena experiencia en eso Y tiene mucha publicación y también tiene una buena repetición en este campo He leído sus artículos y he visto sus experiencias antes de venir Y por eso quería venir aquí para aprender de su experiencia en el campo de la cirugía Y también en el manejo del ICU después de la cirugía Para la enfermedad del cerebro traumático ¿Cuál ha sido una experiencia muy severa? Ha sido una experiencia muy severa Y ha combinado una experiencia no solamente médica Pero también una experiencia cultural con una cultura completamente diferente de la nuestra Pero yo creo que me ha instalado muy bien en estos meses aquí He conocido muchas personas muy gentiles, muy amables, muy disponibles Que me han ayudado en la parte médica y en la parte no exclusivamente médica Bueno, primero de todo, es interesante para mí Para comparar, no es agradable para comparar con Alemania Porque el país es más desarrollado aquí y con menos recursos Pero también es una buena cosa para aprender de eso Y ese es el objetivo principal Para aprender cómo lidiar con la operación con menos recursos Y para obtener lo mejor para los pacientes Como aquí los trabajadores están haciendo para los pacientes En ValdeSalud me he quedado muy bien Obviamente las estructuras, los materiales no son los mismos No son todos los mismos que tenemos en Europa Pero yo creo que esto era lo que buscaba Algunas veces he tenido que adaptarme a recursos diferentes Pero con el mismo objetivo O sea, cuidar de los pacientes Hacer lo que se puede con lo que se tiene Para mí, fue muy bueno ver cómo puedo manejar a los pacientes Con un poco de instrumentos Con un poco de desarrollo No como en Alemania Pero para mí, fue una muy buena experiencia De eso Nuestro programa de rotación internacional en neurotrauma y neurocirugía global Es un programa que tiene una importante acogida a nivel internacional Especialmente por el reconocimiento para la práctica de neurocirugía de trauma En escenarios que son diferentes a los escenarios tradicionales Entonces, en este momento tenemos la posibilidad de recibir residentes de muchos países Que de alguna manera no han tenido la oportunidad de ver La exposición al manejo de pacientes politraumatizados En escenarios de menor nivel de recursos Y de alguna manera enfocados en un ambiente En donde se puede manejar de la mejor manera El cuidado intensivo neurológico Y la neurocirugía de trauma de urgencias Nacimos para ayudar Recuperar y mejorar la vida de personas que sufren algún tipo de trauma en su cuerpo Incluso en partes tan complejas como el cerebro Crecimos con la voluntad de aportar nuestros conocimientos A través de los servicios ofrecidos en 7 IPS Ubicadas estratégicamente en Cali, Tuluá y Jamundí Contamos con un gran número de colaboradores Que se esfuerzan cada día para dar lo mejor como seres humanos Nos destaca y caracteriza nuestra calidez humana Evolucionamos en tecnología E innovamos en procesos Para garantizar excelencia en la atención a nuestros pacientes Nos capacitamos constantemente Y lideramos encuentros académicos en la región Porque nuestra responsabilidad es con la salud de todos los vallecaucanos Creamos espacios de encuentro entre nuestros colaboradores Para que profesionales de diferentes áreas Nos ayuden a potencializar fortalezas E identificar oportunidades de mejorar Participamos en investigaciones locales Nacionales e internacionales Que aportan al desarrollo científico Enfrentamos las crisis con compromiso Pasión, trabajo en equipo Responsabilidad, honestidad, respeto Valores que nos identifican más que como la red Valle Salud Como la familia Valle Salud Sabemos la importancia de impactar positivamente nuestro entorno Queremos una verdadera calidad de vida Para todos y cada uno de los que habitamos nuestro país y el mundo Reconocemos que nuestros colaboradores Tienen seres que aman y los aman Por eso ellos también hacen parte de la familia Valle Salud Siete años sirviendo a la comunidad vallecaucana Con excelencia médica y calidez humana Descubre su historia Campaña liderada por la red Valle Salud Que reconoce la labor del sector salud durante la pandemia Este miércoles 20 de octubre La red Valle Salud ubicada en Cali, Jamundí y Tuluá Se vestirá del arte fotográfico captado por el lente del fotógrafo José Fontalbo Para descubrir la historia de quienes durante la pandemia causada por el COVID-19 Han trabajado con ahínco y compromiso Despojándose de sus intereses individuales para salvar muchas vidas Desde que inició la pandemia Lo primero que determinó la OMS Fue el uso obligatorio del tapabocas y el aislamiento Lo que nos obligó a cubrir nuestro rostro A esconder sonrisas Y reprimir manifestaciones de afecto Por un lado El uso del tapabocas supone una batalla diaria contra un virus que ha cobrado miles de vidas Por otro Se convirtió en el elemento Que nos permitió conocer la cara sensible de nuestros héroes Todos aquellos que han peleado palmo a palmo contra el coronavirus Esta campaña tiene dos objetivos fundamentales El primero Descubrir el rostro Y reconocer el trabajo de los héroes que desde la red ValleSalud Han batallado contra el COVID-19 Listo, que están vivos Listo, ya puede hablar Buenas tardes a todos Listo, ya las fallas técnicas Les doy Les voy a dar como un tema bastante Bastante controversial de pronto Teniendo en cuenta que es un tema relativamente reciente Primero que todo Muchas gracias Al doctor Rubiano y a la red ValleSalud por la invitación Mi nombre es Sebastián Vázquez Soy neurólogo En este momento me encuentro cursando mi pelo Un cuidado neurocrítico Con la Fundación Meditec La manera en la que quiero hablarles de este tema Es más que todo Desde el punto de vista De establecer una serie de Comparaciones entre las técnicas convencionales De evaluación de actividad eléctrica cerebral Versus las técnicas inalámbricas Y para que al final Ustedes mismos puedan construir una serie de conclusiones Con base en la información que les voy a presentar No tengo ningún conflicto de interés para declarar Siempre que hago una charla Desde el punto de vista académico Y más de mi formación como residente Pongo esta diapositiva Teniendo en cuenta que Al exponerse uno continuamente a una idea O a un conocimiento Se mejora el aprendizaje Es básicamente la esencia de la repetición Está el aprendizaje Esto obedece a un reclutamiento de receptores Y una regulación a la alta De tipo NMDA y AMPA Que son receptores glutamatérgicos Y es el fundamento molecular Por el cual ocurre ese fenómeno Esta es la isla Bueno, de hecho es el atolón de Borabora Siempre también pongo la isla de Borabora Porque no importa la hora que sea No importa el lugar o el momento Siempre va a ser bueno tener una vista de Borabora Por supuesto, la República Dominicana Según lo mostró el doctor Franley No tiene absolutamente nada que envidiar la Borabora Así que bueno, ya empecemos Desde el punto de vista de la evidencia general Y evidencia global Sin distinguir entre crisis tempranas Y crisis tardías Entendiéndose como crisis Una crisis epiléptica Ya que el término convulsión Se abandonó hace bastante tiempo No voy a entrar en detalles Pero cuando mencione crisis Me estoy haciendo referencia a ello En general va desde el 10 al 15% Hasta incluso un 30% Estos datos son directamente tomados De las guías de la Brain Dental Foundation Y la importancia de aplicar una técnica De monitorización de la actividad eléctrica cerebral En el neurotrauma Es precisamente la identificación temprana De estos fenómenos Porque vemos que muchas veces No configuran complicaciones Como por ejemplo el estatus epiléptico Sino que pueden ser de manera aislada Y el hecho de que se presenten de esa manera Aislada, esporádica También confiere consecuencias en el paciente La idea es que actuemos de manera oportuna Y por eso es que la frase Tiempo de cerebro no solamente aplica Para la enfermedad cerebrovascular Sino también en el contexto del trauma Antes más que todo en el trauma Y precisamente surgen este tipo de técnicas Para identificar ese tipo de alteraciones Entonces uno se hace la pregunta ¿Cuál es la mejor técnica de monitorizar O la mejor manera de monitorizar La actividad eléctrica cerebral? Esto es una imagen que la verdad me gusta mucho Que ejemplifica las distintas variables fisiológicas A nivel cerebral Para determinar Cómo nosotros podemos monitorizar cada una de ellas Cada variable va a tener O cada método de monitorización Va a tener una implicación en cuanto a la interpretación Y les quiero hablar el día de hoy Del electroensualograma El gol estándar para determinar La actividad eléctrica cerebral Y es que como ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva La interpretación En el caso del electroensualograma Es una interpretación compleja de base Y además Las implicaciones terapéuticas Que tiene hacer un tipo de monitoreo Estos son implicaciones que son Lastimosamente remotas O que se van a ver incluso a largo plazo Así que es una herramienta bastante importante Y algo en lo que se tiene que ahondar A profundidad Esta es una tabla que muestra Los métodos más importantes O los esenciales Que debería tener una unidad de cuidado Neurocrítico Es importante lo que les menciono Porque muchas veces no se van a tener Esos recursos Entonces ahí cobra ventaja Algunas cosas De las que podemos ver O las que vamos a ver más adelante Y el consenso de la ACNS Del monitoreo en los pacientes Críticamente enfermos Habla de unas indicaciones en particular Y es ¿Por qué establecer el monitoreo En los pacientes? Y es no solo la identificación De causas no explicadas De alteración del estado de conciencia Sino que ustedes le den una positiva El riesgo de estado epiléptico no conducido Así que es un rango muy amplio De manifestaciones Que podemos encontrar A través de esta técnica ¿Por qué entonces Monitorizar el neurotrauma? ¿Cuál es la razón De monitorizar el neurotrauma? ¿Sí? Y la razón de esto Es así como por ejemplo Esa pintura que están viendo ahí Que es los girasoles Representa mucho para mí Representa por muchas razones La protección Representa el cuidado Es más o menos Lo que intentaba explicar El doctor Paul Vespa Con algunos de los estudios Que realizó Esto es un estudio muy interesante En el que dice que La razón de hacer Un monitoreo Electro-asolográfico Es para detectar Y para proteger Ustedes ven esas cuatro razones Que hay Y son razones muy importantes Para nosotros Decidirnos por una técnica De monitorización De la actividad eléctrica cerebral Ese estudio es muy interesante Teniendo en cuenta que El hecho De que Estemos Frente a Un paciente Con un trauma Cronencefálico Hace que nosotros Pensemos inmediatamente La temporalidad O la evolución Del trauma Porque vemos que La gran mayoría De crisis epilépticas En los pacientes Algo que sigue siendo Así en la actualidad Se presentan En los primeros siete días O sea son crisis Tempranas Que llaman ¿Sí? Y el hecho De que sean De manera temprana Las crisis Quiere decir que Los pacientes Que están en unidad De cointensivo Que llevan incluso A la animación Se benefician De este tipo De monitoreo Y ese estudio También es muy interesante Porque además Habla sobre Los distintos tipos De lesión Que encontramos En la imagen Y que se han asociado Fuertemente Con crisis epilépticas O por ejemplo Es el caso De las lesiones múltiples Que por supuesto Va a tener La mayor proporción Pero es el caso También De la hemorreja Subarmidad Traumática Algo que muchas veces Por ejemplo Si nos ponemos A clasificar En escala de coma De Glasgow Lo tienen pacientes Con Glasgow De 13 a 15 O sea en teoría Lo tendrían pacientes Con trauma Cancifálico Leve Entre comillas Pero es donde Entra un concepto Interesante En que la cosa No solamente Se ciñe A una escala Si nos hace Como lo hemos mencionado A lo largo de las charlas Una evaluación Multimodal Y vemos que pacientes Con la hemorreja Subarinoidea O pacientes Con una contusión Cerebral Por ejemplo Si está localizada Particularmente En el lóbulo temporal Son bastante propensos A este tipo De alteraciones El doctor Vespa Hace dos años Después Un análisis Muy interesante De esto que publicó Y es ¿Cuál es el impacto Que tiene El hecho De encontrar Actividad Tileptiforme En el ultrassolograma En términos De presión intracranial Y en términos De metabolismo cerebral Y vemos algo Muy curioso Y es que incluso En los primeros días Pero casi hacia el final De esa fase temprana Hacia el día 6 Podemos encontrar Todavía presencia De crisis epilépticas ¿Sí? Además de eso El fenómeno De las crisis epilépticas Se asocia A un aumento De la presión intracranial A un delta De presión intracranial Y la repercusión Que tiene además Es una repercusión Metabólica Evidenciada en este caso Con un valor O con una razón De lactato-piduato Bastante elevada En el momento En el que se documentó Esa crisis De hecho Si nos ponemos estrictos Así yo no encuentro Una actividad epiléptiforme Franca El hecho de que Hay un cambio En las frecuencias ¿Cierto? Como por ejemplo En este estudio De crítica arqueal Desde 2012 Del doctor Jan Klassen Que es una referencia Mundial En electrosfolografía En cuidado crítico Muestra que Con el simple hecho De que yo encuentre Un cambio En la actividad de base Es decir Un enlentecimiento De la actividad de base Quiero que eso Lo tengamos muy en cuenta Puedo correlacionarlo Con valores De flujo sanguíneo cerebral Que alcanzan Incluso El umbral isquénico Y que además Desde el punto de vista Metabólico Se traducen En una falla energética Entonces miren Como acá Se integra Todo el principio Del cuidado neurocrítico Y es Impedir Manejar Identificar Las complicaciones Que pueden ocurrir Después de la lesión primaria Porque no todos Ya saben Se desligne a lesión secundaria Porque hemos visto Que de ahí para adelante Ocurren una serie De fenómenos Traducidos en lesión terciaria En lesión cuaternaria Fenómenos que pueden ser Incluso Que ocurran En la misma unidad De cuidado intensivo Durante el proceso De atención del paciente Fenómenos que pueden estar Relacionados Con principios genómicos O desde el punto de vista Energético Así que es un proceso Último Proceso que Afortunadamente Se va a ver reflejado En el monitoreo De el transbolográfico Así que es algo Bastante Bastante interesante Luego de esto Empiezan a surgir Una serie de estudios Empieza un bombardeo Que es un Un avance muy importante Para que nosotros Nos sigamos dando cuenta Que esto realmente es útil Que esto es importante Y que debe instaurarse De manera ideal Como un protocolo De monitorización multimodal En una unidad De cuidado neurocrítico En el paciente Con neurotrauma Entonces en general Para que no servía El electroceblograma De superficie Y hago énfasis En el electroceblograma De superficie Porque la gran mayoría De estudios De monitoreo inalámbrico Están comparados con eso Acuérdense que hay Otras técnicas De electroceblografía Como el electroceblograma Cuantitativo Que también se ha usado Mucho en unidad Cointensiva Pero eso es un tema Distinto Y también hay métodos Invasivos Como por ejemplo La electrocorticografía Que ha cobrado valor En los pacientes Con el programa Sobremedida Y también en trauma En la identificación El fenómeno Se llama Las despolarizaciones Corticales en expansión Y ya para otra aplicación Que es cirugía de epilepsia La estereo electroceblografía Pero pues acá solamente Vamos a hablar De electroceblografía De superficie Entonces ¿Para qué nos sirve? Para evaluar Testete farmacológico O ajustes en dosis Desde el punto de vista De sedación Es útil para determinar Algo que llamamos El continuum Ictal-interictal Y es El hecho de yo encontrar Una actividad Potencialmente O claramente Epileptiforme Que confiera cambios En la terapéutica O en el pronóstico Del paciente La presencia Nomás de crisis epilépticas El hecho de encontrar Alteraciones focales ¿Cierto? Porque sabemos Que el enlentecimiento focal Electroceblografía Nos habla de una alteración Estructural Eso tiene una importancia Muy grande Porque podemos Identificar lesiones Incluso en el momento En el que están apareciendo Por ejemplo Si yo tengo Una conducción pequeña Y hay expansión De esa conducción Yo puedo ver Un enlentecimiento focal En esa zona Si analizo bien El electroceblografía Así que es una técnica Muy buena Y hay otras cosas Que son un poco Más complejas En centros dedicados A la rehabilitación Y es la evaluación De la disociación Cognitivo-motora O disociación Lenguaje-motora Que es algo también Bastante interesante Habiendo hecho Como esta introducción Un poco amplia Entonces ¿Por qué surge El monitoreo Electroceblográfico Inalámbrico? Básicamente Para hacerlo complejo Un poco más sencillo ¿Sí? Esto lo quise Traer como A colación Con esta Pintura emblemática Del surrealismo Que es La galatea de Ali Y es que realmente Esto es bastante Bastante difícil Ese que ustedes ven ahí Es realmente El paciente Que vemos nosotros Día a día Es el paciente Neurocrítico Es un paciente Que está con una gran Cantidad de monitores Con una gran cantidad De accesos Medicación Que está con una serie De dispositivos Que lo rodean Y que además Estos dispositivos Arrojan información Importante Simultánea Y en tiempo real Que necesita ser analizada Y al tener tantas Pantallas al mismo tiempo Al tener tantos datos Que llegan De la misma manera Pues se hace un poco Complejo Lograr como algo Un poco más objetivo Además Si nos ponemos estrictos El hecho de que El paciente Tenga tantos dispositivos Alrededor Impide una intervención Terapéutica Diagnóstica De urgencia Sabiendo que Por ejemplo El personal de enfermería Que es nuestra piedra Angular Y que es realmente El responsable De hacer un monitoreo Casi que continuo Del paciente Puede tener problemas En el momento De administrar una medicación En el momento De hacer un cambio De posición Por el simple hecho De que el paciente Se encuentra con una gran cantidad Literalmente De cables conectados Entonces Es una variable Muy importante De hecho Por ejemplo Miren eso Este es como El modelo general De una máquina De electrosolografía En el momento En el que Nosotros Analizamos Una máquina De estas por dentro Que esto es algo Ya complejo Esto ya es a cargo De los ingenieros Biomédicos Tiene unos Apartados Que son muy particulares Y que son complejos Como por ejemplo Los amplificadores Los filtros de alta frecuencia Los filtros de baja frecuencia Y además El simple hecho Como ustedes lo ven En la parte derecha De la cantidad de cables Que hay Pues impide Todo lo que yo les estaba diciendo Hay un componente adicional Y es el componente De los artificios Cuando uno está leyendo Un electrosolograma Quizá lo más complejo Es saber Qué corresponde Un artificio Y qué corresponde Una actividad eléctrica Anormal O normal Y el hecho De que haya artificios Impide Una adecuada visualización En una persona Que por ejemplo No tiene un entrenamiento Adecuado En la electroescalografía Que por ejemplo No tenga la experticia Para interpretar un estudio Teniendo en cuenta Que hay artificios Inherentes al paciente Hay artificios Que tienen que ver Con los dispositivos Que están rodeando Al paciente Por ejemplo En una unidad de reanimación En una unidad de cuidado Neurocrítico Y lastimosamente Tiene que ver Con nosotros mismos Y es el hecho De que el personal Puede inducir Per se Artificios Así que es algo Muy complejo No contento con eso El hecho de que Yo identifique Un patrón En un paciente Como es La medicina Hoy en día Como es Las neurociencias O como son las neurociencias Hoy en día Es que la medicina O los tratamientos O los diagnósticos Deben ser individualizados Y ajustados Al contexto del paciente Esta es Una caricatura Que pone En el artículo Una de las referencias Más importantes En epilepsia Inmonitorial Ultrasolográfico Que es el doctor Urchin Trink Y es el hecho De que Por ejemplo Miren esta actividad De fondo Que se ve ahí Es la misma Tanto arriba Como abajo Pero arriba Entra el paciente Caminando sin ningún problema Llega al hospital Recibe un tratamiento Y sale caminando Como si nada Hubiera pasado Pero el mismo Trazado Ultrasolográfico Se presenta en un paciente Que no llega caminando Que llega en ambulancia Que llega en un estado crítico Que recibe un tratamiento En cuidado intensivo Pero que si no se reconoce Un patrón De una manera oportuna Pues puede llevar A un desenlace fatal Creo que había cambiado La diapositiva El hecho De que Esto implique Tanta complejidad Radica Entre tantas cosas En el diagnóstico De lo que más Se ha asociado A mortalidad Desde el punto de vista Eléctrico Si lo puedo decir así Que es el estatus Epiléptico No compulsivo El estatus Epiléptico No compulsivo Representa Una emergencia Neurológica Que por definición Es de diagnóstico Electroesfalográfico Yo puedo tener Entonces Lo mismo Que estaba viendo En la diapositiva Anterior Traducido acá En este cuadro Y es Que la misma Actividad De un paciente Puede presentarse Cierto De una manera No tan severa En un espectro No tan grave Y puedo tenerlo En un paciente Que tiene una alteración Del estado de conciencia Establecida Epiléptico Para complicar un poco Más las cosas Tiene que ver Tanto con hallazgos En el electroenceglograma Per se Epileptiformes Como hallazgos Que pueden que no sean Claramente epileptiformes Porque se traducen Que se traducen en cambios En la morfología Del trazado Que se traducen En cambios En frecuencia Del trazado Y también En distribución A esto lo llamamos Nosotros La evolución Espaciotemporal Y esa evolución Espaciotemporal Es la que Se debe analizar Con experticia Con una curva De lectura De estudios Así que es algo Bastante difícil Como para Poder Tomar una decisión Rápida En dado caso Porque toca Leerlo de una manera Detallada De una manera Muy acuciosa Y es por eso Que entonces Empieza a surgir La tecnología Del electroesfolograma O el monitoreo Inalámbrico La razón de eso Y esta es una Pintura que me gusta Mucho poner Es que Todo es como Si fuera una contradicción Porque se van a dar cuenta Que a pesar de que Les voy a hablar De algunas cosas Ustedes les van a seguir Todavía sonando La idea de ¿Por qué entonces No hacer un monitoreo Electroesfolográfico convencional Si es tan detallado Si es tan importante Pero Esto es nada más Que como el resumen De todo Y es La pintura de Magritte La tradición de las imágenes En la que dice Que esto no es una pipa Cuando claramente Vemos una pipa Entonces Ustedes me dirán Que pueden extraer De lo que vamos a hablar A continuación Esto es el sistema 10-20 Es el sistema Que clásicamente Se ha descrito Para De manera convencional Usual Normal Tradicional Hacer Un posicionamiento De los electrodos En un estudio Electroesfolográfico Ahí en la diapositiva Al lado izquierdo Que están viendo el sistema 10-20 Que hace referencia A los porcentajes De una medición total Para el posicionamiento De los electrodos Hay algunos electrodos Que usualmente no se usan Por ejemplo Ahí ustedes ven Electrodos que dicen A1 y A2 Que son los electrodos auriculares Realmente se usan Como referencia Y no a todos los pacientes Se les ponen Y hay unos Que están hacia la parte De adelante Que son los nasofaringios Que tampoco se usan Así como por ejemplo Los esferoidales No es frecuente Que uno use Ese tipo de De electrodos Entonces eso Es algo que quiero Que tengan en cuenta Por la siguiente razón Y es que En un estudio convencional Se tienen más de 15 electrodos Se tienen de hecho 19 electrodos Pero ¿Qué pasa? Cuando intentan crear O validar Una técnica inalámbrica La idea es que sea Una técnica práctica Esa técnica práctica Entonces involucraría Remover un electrodo Por ejemplo O 2, 3, 4, 5 O muchos más ¿Sí? Yo puedo seguir Removiendo electrodos Y si nos ponemos Desde el punto de vista general Los estudios Que están hechos Con el monitorio inalámbrico Están con esta distribución De electrodos ¿Sí? O sea Una distribución Que va entre 8 A 10 electrodos O sea Yo tengo una disminución De 9 electrodos Pero eso se traduce En cosas como por ejemplo Instalar el equipo más rápido Y es algo que por ejemplo Me serviría Desde el punto de vista De atención rápida En servicios de urgencias O en una sala de renovación O incluso a nivel Prohospitalario Hay otros que incluso Disminuyen un poco más La cantidad de electrodos Y eso pues se traduce En las ventajas Que les digo Pero pues también Tiene otros detalles Que vamos a ver a continuación Este es un ejemplo de ello Y es un dispositivo inalámbrico Aplicado A nivel Prohospitalario Me pareció muy interesante Traerles esto De esto hay varias cosas Pero los que les voy a traer Es como lo más importante O lo más esencial Y es que esto es una interfaz Que está inicialmente Instalada en la ambulancia Además de eso Tiene el casco Que es el que actúa Como las veces de electrodos Y tiene como esa micro USB Que funciona como una unidad Transmisora Que hace que todo Lo que yo estoy viendo En una pantalla O que ese software que hay Lo pueda visualizar De manera remota A otra persona Como por ejemplo En el hospital Eso se traduce En que esto no es otra cosa Sino telemedicina Respecto a la actividad Eléctrica cerebral En un paciente Que esté críticamente enfermo Y que se encuentra En el contexto De un neurotrauma ¿Qué podemos ver de esto? Que a pesar de que sea Aparentemente un equipo Mucho más práctico Que un electrosalograma Convencional Tiene los mismos amplificadores Y tiene los mismos filtros De altas frecuencias Y de bajas frecuencias Además tiene algo muy curioso Que de pronto ustedes pueden ver En la diapositiva Que es un acelerómetro Un acelerómetro Es un dispositivo Que permite establecer Como su nombre indica Los planos de aceleración cefálica Eso ayuda mucho Porque si ustedes recuerdan Les mencioné Lo de los artificios Que se producen Solamente con el movimiento Si hay una persona Una experta Interpreta el trazado Del electrosalograma Teniendo en cuenta De manera concomitante Al acelerómetro Y se da cuenta Que por ejemplo Una actividad eléctrica Que emitió el sistema O que emitió la alerta Se debe solamente Al movimiento del paciente Y no a actividad eléctrica Patológica Así que eso es bastante importante Y es una gran ventaja De este dispositivo ¿Qué pasó en este estudio? Compararon tanto La señal del electrosalograma Convencional Como la de este dispositivo Y lo determinaron En una diferencia De señal por microvoltios Si ustedes pueden ver Ahí en la diapositiva Se ve aquí en gris El registro Del dispositivo Y en negro Se ve el del electrosalograma Convencional Miren que son casi Líneas que van Continuamente Recorriendo todo el trazado De manera Casi que conjunta No hay una diferencia No hay una diferencia mayor De hecho La diferencia que escriben acá Alcanza los 0.2 microvoltios Así que la diferencia De señal Casi que es nula Y es un estudio Bastante Bastante similar A un electrosalograma Convencional Algo que es Muy importante Desde el punto de vista De adquisición Del estudio Por rapidez Y por interpretación Como les dije Por ejemplo Con los artificios Este estudio Del 2014 Habla de otro dispositivo Diferente El micro EEG Este estudio Este dispositivo Perdón Como funciona El dispositivo Lo que hace Es Como operar Como Una especie De transmisor De amplificador Que puede usarse Con los electrodos Con los que se puede usar Un electrosalograma Convencional O se puede usar Incluso con electrodos De plástico Es decir Facilita que sea Una técnica Casi que Individual Para cada paciente Porque yo uso Un electrodo Y puedo desecharlo Sin ningún problema El trazado Es tan bueno Incluso como lo han descrito Que si ustedes ven En esta página Hay una cosa Que les voy a compartir Se preserva En un electrosalograma Normal Esto es un paciente Con los ojos cerrados Y se ve claramente Algo que llamamos El gradiente antero-posterior Que es algo Absolutamente fisiológico Y es un aumento De frecuencias A nivel anterior En las regiones Anteriores Y una frecuencia Un poco menor Hacia las regiones posteriores Una actividad beta Adelante Una actividad alpha Atrás Es como si fuera Un registro Completamente normal Y convencional Tomado Con una máquina De electrosalografía Normal De hecho Tomaron Una serie De neurólogos Y epileptólogos Y les hicieron Una pregunta general Y es Venga ¿Realmente el registro Es clínicamente aceptable ¿Es clínicamente aceptable o no? ¿Sí? Lo hicieron incluso De una manera Bastante informal Y ellos dijeron Y ellos dijeron En un 60 Y un 58% De los casos Que sí Si eso es representativo No lo sé Lo dejo a evaluación De ustedes Si les parece Que el 60% Es algo Que vale la pena O si necesitamos Alcanzar el 88% Que es la cifra Abajo Que ustedes ven Que es lo que se alcanza Con un estudio Normal En cuanto a calidad Esta es Como una De las técnicas Que más se usa Hoy en día Aclare al principio De la charla Que no tengo Ningún conflicto De interés Pero voy a mencionar Algunas de las marcas O de las casas De los dispositivos Y esta es La casa De Nihon Coden El dispositivo Se llama el headset Y es ahora El más usado Por su practicidad Por su diseño Y por la facilidad Que hay Para implementarle Todo el set Al paciente Se les voy a mostrar Un poco Viene con unos electrodos En gel Y aparte De esos electrodos En gel Pues tiene como Un sistema Bastante fácil Y bastante amigable Literalmente Porque informa Como cada una De las alertas Que ocurren En el estudio O sea El mismo dispositivo Va avisando Sobre una actividad Potencialmente patológica Así que es algo Casi que automatizado Esto es como Un esquema Un poco mejor Para que ustedes Lo puedan ver Sobre la cantidad De electrodos Miren que Igual hay que decirlo La cantidad de electrodos Es mucho menor Pero pues es Literalmente Un casco Que se pone Y se instaura Más fácilmente En el paciente Que podemos ver En este estudio Que es un estudio Muy interesante Que hicieron Porque es directamente La unidad De cubierta intensiva Y es algo De lo que les venía hablando El tiempo Para ensamblar Todo el sistema Es mucho menor Que respecto A un electros holograma Convencional Que podríamos De pronto ver ahí Y es que Como los electrodos Son en gel Los electrodos Se desprenden Por decirlo así Mucho más fácil Del cuero cabelludo Del paciente Entonces Tengo yo que evaluar El cuero cabelludo Limpiarlo Volver a pegar El electrodo Y eso pues quita Bastante tiempo Y aumenta El número De intervenciones El número De veces Que yo tengo Que ir allá ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene Por ejemplo? No necesito Un técnico experto En la electrosolografía ¿Qué otro aspecto hay? El hecho de que Emita alertas Y el personal No experto Puede interpretarle De una manera adecuada ¿Qué es una ventaja Importante En cuanto a este estudio? Y es que Los hallazgos Más patológicos Como el estado Epiléptico O las descargas Periódicas generalizadas Fueron identificadas En los dos grupos De la misma manera Pero alteraciones Un poco más sutiles Como las ondas lentas O la actividad lenta De fondo No fue tan fácilmente Identificable Como un electrosolograma Convencional Sabiendo que Como les expliqué La actividad lenta Focal Nos habla de una Lesión estructural O que incluso En hipertensión Indocraniana Vemos un Enlentecimiento De la actividad Si es Compartimentalizada Pues vemos una Actividad focal O si es de manera Difusa Vemos una actividad Lenta De base Así que Eso también es importante Y hay que evaluarlo De manera individual Este es otro estudio En el que No me voy a tener Porque les voy a mostrar Unos ejemplos Solamente En un paciente Que se diagnosticó Con el headset O sea Con el dispositivo De Nihon Cohen Que les mostré Una actividad Epileptiforme Configurada Como un estado Epileptico No convulsivo Cuando se hizo El electrosolograma Convencional Se identificó Que si era estado Epileptico No convulsivo O sea Una concordancia En los estudios Sin embargo En los otros pacientes No la hubo Y en esos Que están marcados En la fecha roja Les voy a mostrar Los ejemplos Y es que En este paciente Por ejemplo En esta diapositiva Vemos que La máquina Inicialmente Detecta O envía una alarma En estas derivaciones Por una actividad Normal Una actividad Que no se presenta En las otras Si le hacemos Un electrosolograma Convencional A esa paciente Vemos que Hay Aparte De la correlación Imagenológica De la hematoma Sectural Vemos que Hay una actividad Que también Se refleja En el electrosolograma De superficie Así que Es un estudio Concordante Lo que no pasa Con estos pacientes Este paciente Es un paciente Que tiene un antecedente En una resección De malformación Arterovenosa Y ustedes ven La zona de Malasia En el gráfico C Y el equipo Envía una alerta Con una actividad Potencialmente Epileptiforme A esto Que es la verdad Un artificio Por movimiento Y contractura Del músculo Temporal Entonces Miren como Hay que evaluar Las cosas Con mucho cuidado Y muchas veces Si se tiene el recurso Hacer una comparación Directa Con el electrosolograma Con un general Esto es un ejemplo Parecido Un paciente Que tenía Una contusión Antigua Que tenía Acá Un nuevo trauma Con un Nevatoma Sectural Laminar Que ustedes pueden ver Al lado izquierdo Como este paciente Reporta el dispositivo Que tiene una actividad Epileptiforme Pero realmente Lo que tiene Es un artificio De electrodo Por desprendimiento Entonces Hay que evaluarlo También De una manera Muy dedicada Han hecho otros estudios En unidad De cuidado intensivo Desde el punto de vista De dispositivos Inalámbricos Solamente midiendo Actividad Y hay una buena Correlación Con la determinación De la actividad Alfa Que esa actividad Alfa Es muy importante Desde el punto de vista Pronóstico En un paciente Pero realmente El rendimiento Para una actividad Un poco más lenta Que es la actividad Teta Y acuérdense De lo que les he explicado De la importancia De la actividad lenta Pues no es que sea Muy buena La verdad ¿Qué podemos nosotros Ver en cuanto A detección De descargas Epileptiformes? Algo muy curioso Y es que Funciona Como una prueba Curiosamente específica ¿Cierto? Porque ayuda a determinar Quienes no lo tienen Algo que no había pasado Con los otros estudios Que la verdad Eran estudios Más de sensibilidad Y no de especificidad Así que esto Pues también es un llamado Para ver Que los estudios Deben evaluarse De una manera Acuciosa Y que podemos Encontrar Distintos hallazgos Este es el estudio Más reciente Está Desde el punto de vista De muestra representativa Y de población Está publicado En Neurocritical Care En el 2020 Y habla Sobre la importancia De la identificación De ciertos patrones Patológicos Con el dispositivo Inalámbrico Detección de patrones Claramente Epileptiformes Muy buena Detección del estado Epileptico no convulsivo Muy buena ¿Cierto? ¿Qué es el problema Con esto? Que la mayoría De pacientes Fueron pacientes Que no tenían Patología Neurotraumática Eran pacientes Que tenían Patología vascular Porque solamente En un 3% Había representación De esta muestra Así que Lo que necesitamos Es evaluar En la población De neurotrauma ¿Cuál es el rendimiento De estas técnicas? Porque la gran mayoría No ha incluido Sus pacientes Incluye pacientes De otro espectro De patologías Así que sería Muy interesante Y creo que esta es Una invitación expresa Para lograr Esos registros Para hacer un poco Más de estudios En la materia Y poder sacar Conclusiones Un poco mejor De esto Precisamente De eso les voy a hablar Este pintor Es un pintor Ucraniano Que es el de Schubliak Es un poco Para hablar De la contradicción Que hay O de cómo Las cosas Se pueden ver De una manera Pero también Tienen otra Interpretación Ustedes pueden ver Ahí por ejemplo Que es como si fuera Una imagen De George Washington Sí Pero realmente Son dos jinetes Cada uno En su caballo Y con un ejército Al lado ¿Cómo podemos Quizás Sintetizar Estas conclusiones? Quise mostrarles Como una serie De ventajas De desventajas Y de datos Imparciales Para que ustedes Los puedan ver Creo que es algo Que he hablado A lo largo De toda la presentación Pero lo podemos Resumir acá Ventajas El costo ¿Cierto? Yo voy a analizar Según el contexto En el que estoy Qué herramienta O qué estrategia Representa Menor costo Pero que también Haya efectividad O sea una relación Directa de costo Efectividad Ya hablamos De los beneficios Sobre el personal ¿Cierto? Personal de enfermería Que pueda actuar De una manera Más oportuna Personal médico Que pueda hacer cosas De una manera Más oportuna Y no hay necesidad De tener un técnico Experto en la electrosolografía Que desde el punto de vista De recursos humanos Es muy importante Les hablé del estudio Prohospitalario Así que existe la oportunidad De hacer telemedicina Y hay una disminución Entre comillas Teórica De artificios Teniendo en cuenta Los estudios Que mostramos De Electrosolografía Inalámbrica Desde el punto de vista De desventajas De esta técnica Es el número De electrodos ¿Por qué? Pues si yo pongo Electrodos En un menor número Es más fácil Implantarlos Como les expliqué Pero es menos región O superficie cerebral Que yo estoy viendo Así que eso toca Manejarlo con cuidado La identificación De patrones de sueño O de patrones De enlentecimiento También es muy importante Porque no la veo muy bien En un equipo inalámbrica Y si la veo Mejor en un estudio Convencional El hecho de que Sean inestables Los electrodos Y que necesiten Un mayor número De intervenciones También toca tenerlo En cuenta ¿Sí? La manipulación Que requiere Por ejemplo Un paciente Con una lesión Cervical medular Pues también Confiere un riesgo Para la implantación De estos dispositivos Y todavía no se sabe Porque no se han hecho Estudios al respecto Si los hallazgos Del monitoreo Inalámbrico Confieren alguna Consecuencia O alguna repercusión Sobre la terapia Que vamos a instaurar En el paciente Finalmente Desde el punto de vista De imparciales Hay algo que es Bastante interesante Y es ¿Será que lo plantean En un estudio? ¿Será que lo que mejor hago Es hacer una Una especie De tamizaje En un paciente Instalando un inalámbrico Y si veo algo normal Hago uno de superficie Concepcional? Es muy interesante Lo otro es ¿Será que no necesito Un experto neto En electrosolografía? O aún así Lo necesito precisamente Por la limitación De algunos artificios Y de las alertas Que emiten los dispositivos Bueno, eso es una pregunta Que habría que plantearse Y que habría que Balancear Verdaderamente Quería terminar Con estas dos diapositivas Algo muy curioso Y es que si hablamos De neurotrauma Pues también hablamos Por supuesto De trauma Raquimedular Y este concepto De las crisis De médula espinal ¿Qué haríamos con eso? ¿Será que necesitamos No poner Electrosologramas Sino electroespinalogramas? Bueno Eso ya es una cosa Que se tiene que ir viendo ¿No? Y finalmente Algo de lo que Han hablado Igual en charlas anteriores Y es el concepto De integrar Todos los datos Que se pueda En un mismo paciente Esto es lo que llaman El concepto de Big Data O el Machine Learning Y es El hecho De tener la mayor cantidad De información De un paciente Para que por sus características Clínicas Demográficas Y demás Se puedan incluso Establecer Modelos predictivos Algo que está bien Estudiado En la electrosolografía Y es algo Que los invito Para que podamos hacer Y podamos investigar Un poco más Desde el punto de vista Del neurotrauma Muchísimas gracias Quería finalizar Con esta Diapositiva En la que está Uno de los De los neurólogos Más importantes De la última era Que es Oliver Sacks Hasta su vejez Fue y vio A los pacientes De una manera detallada De una manera global Y él dijo una cosa Que siempre Se me ha quedado En la cabeza Y es En el análisis De la enfermedad Un aprende Fisiología De anatomía Pero en análisis Del paciente Con enfermedad Uno aprende Realmente Desde la vida Muchas gracias Doctor Sebastián Muchas gracias Por su conferencia Supremamente clara Es un tema Es un tema que Es bastante complejo Para quienes No manejamos Esto en nuestro Día a día Te tengo una pregunta Sebastián Desde el punto de vista Seguridad de pacientes Claro La importancia De la monitoría Electroencefalográfica Del paciente De neurotrauma En la UCI ¿Cierto? ¿Qué argumentos Podría yo utilizar Adicional a ellos Para que las unidades De cuidado intensivo Tuvieran monitoría De electroencefalografía Continua En la unidad? Bueno Pues yo pienso Que las razones Por las que Se podría solicitar O se podría pedir O se podría acudir A la necesidad De un monitor Electroencefalográfico Es que Como lo presenté En una de las dispositivas Es un análisis Desde el punto de vista Funcional Casi que Más cercano De la evaluación En un paciente Críticamente enfermo Hay otras herramientas Que pueden ofrecer Por ejemplo Datos desde el punto De vista metabólico Desde el punto De vista Del flujo sanguino cerebral Desde el punto De vista estructural Pero el electroencefalograma O la monitorización De la actividad eléctrica Se correlaciona Con todas esas variadas Así que La razón más importante Pensaría yo Desde mi punto de vista Es que Es una modalidad En la que yo puedo Tener datos De toda la fisiología Reflejados En la actividad eléctrica Pienso que es La síntesis de todo Porque es La conjunción De otras Variables fisiológicas Que yo puedo ver Simplemente Con un estudio O con una técnica Ok Otra pregunta Sebastián Quienes no somos Expertos en esta área Pues nos gusta mucho La monitoría Electroencefalográfica Cuantitativa ¿Cierto? Porque ella misma Nos dice Cuántas Porcentajes De X o Y ondas Son más prevalentes En el paciente Entiendo que La monitoría Electroencefalográfica Inalámbrica No No tiene esto Que tiene la cuantitativa Es mucho más Compleja Su interpretación Pero nos hablabas De unas alertas Que le dan al personal ¿Nos podrías ampliar Un poco al respecto? Sí doctor Claro que sí Hay uno De los dispositivos Que es un dispositivo De ningún cohen El headset Y lo que hace Es que Dentro del dispositivo Como que ya hay Una serie De elementos gráficos Que el sistema Los interpreta Como patológicos Entonces les voy a hablar De uno de ellos Y es la punta onda lenta Por ejemplo ¿Sí? En el software Ya está configurado Que si el registro Puede detectar Una actividad Similar A una punta onda lenta Similar por morfología Por frecuencia El dispositivo Emite una alerta Cuando el dispositivo Emite la alerta Entonces lo que se hace Es que Se revisa directamente El dispositivo Y dice Bueno Si fue actividad O no fue actividad Desde el punto de vista Del personal no experto Es bueno Y malo Por las siguientes razones Es bueno Porque ayuda Que el hecho De que la máquina Genera la alerta Entonces va a alertar Directamente Al clínico Va a revisar el estudio Y va a tomar Una conducta terapéutica ¿Cierto? Entonces Es más hacia el beneficio Del paciente ¿Por qué es malo? Porque como les mostré En los ejemplos Es posible que puede Que muestre la alerta Pero la alerta Se deba a un artificio O la alerta Se deba Por ejemplo A una Un artificio Perdón Del ambiente O la alerta Por ejemplo El electrodo O la alerta Se deba A un artificio Propio del paciente Por ejemplo Por movimiento O por sudoración O el artificio Se deba Incluso A la ventilación Mecánica Entonces Ahí en ese contexto Estaríamos En un sobre tratamiento Porque entonces Lo que hace El intensivista O lo que hace El personal Que está a cargo Del paciente En la unidad Con intensivo Es hacer un manejo Agresivo Es como condicionar Al paciente Con una actividad Sabiendo que básicamente Se trataba en artificio Así que hay que saber Interpretar con cuidado Las alertas Es una herramienta Buena en ciertos casos Pero no En otros Como lo acabo de mencionar O sea Entenderíamos más Que es una alerta Una alarma Más no un diagnóstico O sea Esa alerta o alarma Te debe Mover Movilizar Pero quizás No tomar una Conducta inmediata Hasta que no la confirmes Así es Sí señor Ok Cuéntanos Sebastián El uso de la monitoría Electroencefalográfica Continua Inalámbrica En el paciente Con sospecha De muerte cerebral Asociado a trauma En este momento Doctor Es una muy buena pregunta En este momento No tenemos Datos No hay evidencia Para ese uso En particular La mayoría Está en pacientes Que no cumplen Criterios de muerte Encefálica Que si están Neurocríticamente enfermos Pero no hay criterios De muerte encefálica Así que hasta el momento Doctor Hasta el día de hoy Lo que debemos hacer Es un estudio Electroencefalográfico Formal Para poder Tenerlo como una prueba Auxiliar Hay algo bastante curioso Que aprovecho para mencionar Hay una cosa que se llama El proyecto mundial De muerte encefálica Eso es un artículo Que está publicado En JAMA En el año pasado Y habla sobre Algunas técnicas Que lastimosamente Son muy operador Dependiente Y que puede Que no ofrezcan Datos Como tan fidedignos Es más Están apoyando Un poco más El uso del Doppler Transcraneal En estos contextos Más que el uso El electroencefalograma Pero si yo Fuera a usar El electroencefalograma Una prueba auxiliar En determinación De muerte encefálica Tocaría hacerlo formal Porque no hay estudios Hasta el momento Ni evidencia Con el que contemos Para usar Las técnicas inalámbricas Doctor Sebastián Vázquez De nuevo Muchísimas gracias Por su clara conferencia De un tema Complejo Interesante Y vigente Para nuestros pacientes De neurouci Doctor Muchas gracias Por la invitación Un verdadero honor Estar acá Gracias a todos Ok Y a todos los que nos acompañan Por estar el día de hoy Recuerden Mañana viernes 5 de noviembre 12 en punto de la tarde Continuamos con nuestro Segundo día Segundo y último día De nuestro quinto simposio Neurotrauma y neurointensivo Viernes 5 de noviembre 12 en punto de la tarde Por este mismo sitio Por este mismo link Que les compartieron Virtualmente Gracias a quienes nos acompañaron El día de hoy Unos conferencistas De excelente calidad Unas conferencias De un nivel Muy muy interesante Con temas muy muy importantes Que continuaremos El día de mañana Hablando de nuevo De neuromonitoría En el paciente crítico En la unidad De cuidado intensivo Muchas gracias a todos Y de nuevo mañana A dos de la tarde Nos encontramos por aquí mismo Gracias Así es Agradecemos a los cinco Médicos especialistas Que participaron De este primer día De nuestro quinto Simposio internacional De neurotrauma Y neurointensivo Y cuarto seminario De enfermería En cuidado neurocrítico Valle Salud Al igual que al doctor José Luis Castillo Y a cada uno De los asistentes Esperamos contar De nuevo mañana Con su presencia A partir de las dos De la tarde Hora Colombia En nombre de la red Valle Salud Feliz resto de día Valle Salud Excelencia médica Con calidez Con calidez humana Descubre su historia Campaña liderada Por la red Valle Salud Que reconoce la labor Del sector salud Durante la pandemia Este miércoles 20 de octubre La red Valle Salud Ubicada en Cali Jamundí y Tuluá Se vestirá Del arte fotográfico Captado por el lente Del fotógrafo José Fontalbo Para descubrir La historia De quienes durante La pandemia Causada por el COVID-19 Han trabajado Con ahínco Y compromiso Despojándose De sus intereses Individuales Para salvar muchas vidas Desde que inició La pandemia Lo primero que determinó La OMS Fue el uso obligatorio Del tapabocas Y el aislamiento Lo que nos obligó A cubrir nuestro rostro A esconder sonrisas Y reprimir Manifestaciones de afecto Por un lado El uso del tapabocas Supone una batalla diaria Contra un virus Que ha cobrado Miles de vidas Por otro Se convirtió En elemento Que nos permitió Conocer la cara sensible De nuestros héroes Todos aquellos Que han peleado Palmo a palmo Contra el coronavirus Esta campaña Tiene dos objetivos Fundamentales El primero Descubrir el rostro Y reconocer el trabajo De los héroes Que desde la red Valle Salud Han batallado Contra el COVID-19 El segundo Es extenderle La invitación A toda la comunidad Para que sigan Con el uso frecuente Del tapabocas Y así nos unamos A la lucha De quienes con sudor Cuerpo Lágrimas Y alma Han dado todo Para salvar vidas Y evitar contagios Este homenaje Se realiza Con 44 personas Que representan A los más de 700 colaboradores De la red Valle Salud Entre médicos Especialistas Médicos generales Enfermeros jefes Auxiliares de enfermería Bacteriólogos Auxiliares de servicios Generales Fisioterapeutas Psicólogos Camilleros Y el personal Administrativo Que encontraron En esta pandemia Un reto Que los llevó A enfrentar Su temor A lo desconocido Te invitamos A que conozcas más Ingresando a www.vallesaludips.com Slash Descubre su historia Donde encontrarás Los registros Fotográficos Y algunos relatos Sobre lo que ha sido La vida De los miembros Del sector salud Desde que la pandemia Cambió la forma En que veíamos La vida Eternamente Gracias A nuestros Héroes Valle Salud www.vallesaludips.com Surah www.vallesaludips.com Tres